que ha retrasado bastante bastante a drakear ahora mismo está droneando como un cerdo vamos puede dronear tranquilamente se puede tomar dos expansiones más si le apetece vemos que hay un par de helios viéndose por la parte trasera se van a meter a la línea de minerales directamente puede acabar con unos cuantos trabajadores hayan caído tres zácaros a puntitos tuvo de caer otro y vamos a ver si aspira hayan caído un par de zácaros más tres zácaros más total seis si me equivoco accediendo a la main ahí en la main puede hacer estragos puede acabar con más trabajadores de hecho ha acabado con uno más parece y ya finalmente consiguió detener el push ocho trabajadores muertos esas tres cucarachas siguen estando todavía a la espera y cuidado ya tiene un par de maraudes además así que no se tiene que ir pero la ha retrasado mucho el daño ya está hecho en realidad y está bloqueado su ministro va muy muy puesta arriba lo tiene muy complicado la verdad debería de intentar algún push utilizando todas esas barracas que tiene y con helio aunque evil claro los tontos está metiendo dos espinas más si no ahora mismo no puede pushar de hecho no tiene no tiene con que pushar si intentase atacar por aquí y haría desprevenido a evil totalmente porque está pasando de ir está completamente confiado se está cogiendo el segundo gas de la main y cogiéndose el cuarto gas también el segundo gas de la expansión no ha cogido todavía la tercera eso es raro incluso la podría haber cogido hace rato podría haber tomado la dorada o podría haber tomado la tercera natural si pero de hecho tiene pinta que va a ser otra vez muta tiene pinta cuatro gases pues tiene cuatro está sacando el bailing nest o sea que sí podría ser muta ya está sacando el espiral muta con bailing y con zerling y de hecho todavía una base de draquea todavía no está muy retrasado en cuanto a su play pero bueno cuidado porque se viene un push vamos a ver todos esos zerling que se van a encontrar con el ejército de hecho hay aquí unos cuantos chicharritos se tiene que retrasar hay un total de cuatro helios tres maraudes unos cuantos marines puede hacer bastante daño pero ya estamos escuchando aquí el ruido de los bailings si pero si draquea se obceca en atacar por aquí contra tres espinas lo va a tener muy complicado se lo van a defender de hecho tiene que microar lo mejor posible las unidades que tiene y ahí a los bailings y ya no va a poder ni siquiera splitear ha perdido todo lo que tenía ha volado todo ha perdido todo lo que tenía se ha precipitado el creo yo de draquea sabe que va muy por detrás y quizá ha dicho bueno vamos a intentar hacer un push y ahí que sea lo que os quiera y lo cierto es que no le ha salido excesivamente bien además sigue metiendo barracas hombre barraca contra bailing no lo veo yo pero mira si luego tenemos a salón que ganó anteriormente que no es lo lógico pero cuidado que no siempre se gana con la lógica hay veces que haciéndose cosas ganas también se puede ganar pero bueno de momento ahora si destruyendo las rocas y ahora si va a coger la tercera ahora si va a coger la tercera evil empezando a saturar draquea su primera expansión sacando la valla de ingeniería si vemos la tabla de unidades son 30 trabajadores que tiene draquea contra 42 zácanos que tiene el fer 4 mutas más las 2 que vienen del camino también el masul investigándose de momento no tiene turrets el link no está muy desbalanceado por las mutas pero aún así esa diferencia de curros se va a notar y se va a notar sobre todo cuando empiece a saturar la tercera y vemos que empiezan a adentrar las primeras mutas y no hay turrets vamos a ver y ahora viendo las mutas se pueden poner las botas sin ningún tipo de problemas el problema es que hay muy poquitas mutas si hubiese 2 o 3 mutas más cambiaría la cosa considerablemente además si pero ya es solo el factor psicológico eso que hay que te hace estar pendiente todo el rato de que no te vengan las mutas ten cuidado es que te paraliza por completo la producción ten en cuenta que estás más pendiente de defenderte que de empezar a producir de evolucionar tu tecnología de sacar torres o de sacar tanques el tanque está vendido totalmente ha caído una muta ha caído 2 mutas bueno ha perdido 2 mutas ya eh no le ha salido muy rentable pero bueno 3 mutas 3 mutas y trabajadores han matado muy poquitos trabajadores eh si pero intentando madre mía madre mía que fallo que fallo intentando acabar con el asunto tecnológico ha perdido otra muta más se fue a punto de perder las 3 mutas se confió demasiado puede ser ahí Emil en este momento en el que el incógnito de gas no es muy alto para el 0 no se puede permitir sacar mutas muy de golpe y además le va a retrasar el tech claro es que es lo que te comentaba que sacarlo a sacarlo a dos pases es un poquito complicado precisamente porque no tiene esa ahí suficiente producción a menos en teoría eh a priori vemos que tiene 7 mutas se ha acabado de cruzar con una medeva que no ha visto pero si va a ser vista por este overlord que tenemos aquí que está bastante bien situado eh y habrá que ver como se defiende porque ahí hay 8 marines que pueden hacer bastante daño puede acabar con la reina y ya ha acabado uno de los overlords a puntito de dejarlo bloqueado en suministros hay un par de cookies ahí bastante zerlings y a ver si consigue hacer algo de daño si consigue acabar con con trabajadores pero finalmente ha sido repelido vemos que tiene mucho mineral acumulado en estos momentos ese jugador Zer tiene 1500 de mineral acumulado 1000 también tenía drakea así que debería empezar sacar provecho de ese income que tiene tomando la cuarta el jugador Zer ya seguimos la tabla de income es bastante similar para ambos a pesar de que el número de curros está totalmente desbalanceado 38 a 67 si pero drakea está abusando de las mulas a tope y de hecho drakea todavía no tiene ni el comando de la tercera otra vez se le olvida se la va a jugar a este push yo creo se la va a intentar jugar porque yo creo que ya está no le queda otra no le queda otra efectivamente no le queda pero es que son muy poquitos marines son muy pocos marines para para tantísima muta recordemos que también tiene muchos baileys que de hecho van en camino ahora mismo inclusive alguna roach que tiene por ahí ese tanque que la ha posicionado muy cerca ese tanque va a caer tiene que retirar los marines ha conseguido acabar con los baileys también puede acabar con esas super hachas pero ahora mismo no tiene bedevacs además que no tiene una bedevacs sin apenas energía transfusión a esa espina la espina que ya finalmente ha caído tiene que retirar a los trabajadores hay un par de mutas ahí bastante tonadas ya han salido los sterling con el reinforcement para esto ya nada ya con con las tromas que han llegado a reforzar esa defensa ya no tiene ningún problema cuatro bases para el ter el terreno empezando a hacer ahora su tercera debería haberla terminado mientras estaba haciendo ese push para poder expandir relativamente relajado vemos que tienen muchísimos marines esas mutas siguen haciendo un poquito unas vueltas a ver lo que se encuentran y cuidado porque esos marines pueden ser totalmente rodeados por los terlis se tienen que retirar esos terlis inclusive los baileys hay dos cuantas mutas intentando hacer algún tipo de daño pero no van a poder se tienen que retirar de hecho y le siguen faltando medics me está pasando como la partida anterior está sacando las medevacs de un starport sin reactor y necesita si vas a jugar fuerte a bio necesitas tener mucha medevac de hecho la medevac que tiene la va a utilizar para hacer un drop y me parece que no tiene ninguna otra medevac pues eso es un error porque los marines cuando tienen steampack necesitan el apoyo de las medics y no se matan solos prácticamente es que simplemente amagando ataques si de hecho es lo que hacen las mutas forzar steampack y o bajan si no hay medics pues te bajan la vida de los marines y si no bajan la energía por eso te digo que no se yo que decirte está de hecho si te fijas todos los marines están en amarillo inclusive hay algunos que están en rojo y solo hay una medica en fin vamos a ver el drop que se viene por la parte inferior e intentará acabar con la mayor cantidad de trabajadores posibles y habrá que ver habrá que ver porque de hecho tiene que retirar ya esos trabajadores intentando acabar con la mayor cantidad de ceilis posibles pero ya vienen todos los ceilis que estaban en la torre sendada más aparte las mutas acabando con ese drop intentando acabar así con la roca destructible de la dorada ya ha terminado finalmente el centro de bando de la tercera pero es que lo tiene muy complicado ya es que mira la fila si es que necesita hacer algo necesitaba hacer algo en su momento cuando le retrasó la expansión necesitaba haber atacado ahí o algo y no lo ha conseguido y bueno se lanza hacia adelante con todos los ceilis con todos los baileys se han acabado con los tanques todavía quedan muchas marines intentando splitear lo máximo posible pero hay mucha tropa hay mucha tropa del jugador que ha acabado absolutamente con todo lo que tenía drakea todavía le quedan bastantes mutas con vida se lanza hacia adelante con los trabajadores no sé muy bien para qué los trabajadores no disparan en la aire drakea madre mía intentando reparar yo creo que era para reparar ese centro de mando pero ya finalmente ha caído ha perdido muchos curros la tabla de trabajadores es inferior y si miras el minimapa no paran de llegar links de todos los sitios es que tiene 5 bases tiene las 4 bases más luego la macrohacks que tiene aquí en la main que solamente con 7 links yo creo que termina agrando esto si ya solo necesita pues eso darle a la A y al clic izquierdo claro tenemos que en cuenta que también Evil es probablemente uno de los ceb más fuertes de España de España en este momento junto con Vortex sin ninguna duda por lo menos para mí Vortex y Black Knight y Black Knight por supuesto claro y un tío así muy complicado con el Zerle y además eso es que tiene mucha tropa Drakear lo tiene bastante complicado tiene que dar el GG finalmente GG ya tenemos otro jugador que va a pasar la siguiente ronda se trata de Evil un jugador Zerle y que te parece si hacemos una pequeña pausa para beber un poquito de agua me parece bien bueno yo tengo que jugar ya mi match así que mira dice dice Grok que a ver si quiere venir a ver si quiere venir Grok cambio técnico a ver si quiere venir a castear un poquito como no bueno Lord pues bueno pues un placer tío a ver que mucha suerte mucha suerte para la siguiente ronda hombre y parece ser que ahora me va a ayudar en las temas de casteo Grok vamos a ver si Programer quiere venir vamos a ir mientras actualizando un poquitito el bracket a ver como va la cosa finalmente y Israel ganó a Arta Sere que se va a enfrentar contra Trejo en estos instantes Doki ha vencido a Xiao que se enfrentará al que salga vencedor de y Israel contra Trejo en la parte inferior del bracket tenemos a Evil que acaba de ganar a Drakei que se va a enfrentar al vencedor de Tisote versus Gran Paquete por lo tanto pequeña pausa 5 segunditos para beber agua y enseguida volvemos muchachos os dejo con un poquito de música que se va a enfrentar a lucha que se va a enfrentar ¡Gracias! 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 Vale, y esta dice que se va a tomar algo para el draw de cabeza Así que... Vamos a esperar un poquito ¡Ay! Se me ha ido aquí el puto portátil este, tío Me pongo a escribir y no estoy acostumbrado No, pues por aquí en el... En el bumble de Primal Estaban preguntándose a la gente qué ordenador utilizaba Porque la verdad es que el stream iba de lujo Con mucho detalle y muy sencillo Sí, sí, es que... Este es el ordenador que he tenido antes en el trabajo, tío Me lo traje, es un i7 Y va bastante bien, tío Para jugar singleplayer lo pongo en calidad El tema, que es al máximo El máximo de texturas Y para hacer el stream en calidad alta Resolución alta, porque si no bajan mucho los frames Y la verdad es que se ve bastante, bastante bien No tiene nada que ver con el stream que hacía antes Con la calidad totalmente baja Y sí se ve bien, tío, estoy bastante contento de hecho Bueno, vamos a... A esperar a que estén los players listos Un saludo, por supuesto, a todos los primas gamers A toda la comunidad de primas gamers Amigos y compañeros, destacados Sí, además van a ver a... Luchando a uno... A Trejo, por supuesto A uno de los suyos a Trejo Y bueno, yo creo que el... Está... He comentado yo creo ya todas las novedades del... Del bracket Lo que pasa es que... Eso que le pasa al portátil, tío Que le doy a bajar la ventana, tío Y se me vuelve a subir ¿Sabes? El... La barra de desplazamiento Lo bajo y se sube para arriba, tío Está un poco... Ya está, lo tenía abierto Y creo que lo tengo abierto Va, no importa, lo hacemos desde el ordenador Hacemos un f5 rápidamente Bueno, el que salga vencedor de este match Eh... Yeza contra Trejo Se enfrentará a Doki, que venció a Shao Eh... Vamos a ver por cuánto lo venció 2 a 0 Venció por 2 a 0 Shao Eh... Y por la parte inferior tenemos a Evil Contra Drakea, que ha ganado Drakea Y Evil que se va a enfrentar a Gran Paquete Ese partido también va a estar bastante, bastante bien De hecho, muy probablemente será el que vayamos a comentar después Bueno, vamos a ver cómo va la cosa por aquí Bueno Pues... Vamos a intentar decirle A Evil a Gran Paquete Gran Paquete, está viendo el stream me parece Así que se lo digo por aquí Que no jueguen todavía Porque al ser la semifinal Vamos a castear a las dos Que estos son los partidos ya Eh... Más interesantes Y bueno, nada Un jugador de Phanatic Otro de Prima Gamers Eh... Tú conoces bien a Trehor Así que... ¿Cómo crees que va a ir la cosa? Pues yo creo que... Que Trehor además en Daybreak Es un... Un mapa que le va a... Le va a dejar sacar la expansión bastante... Bastante rápido la primera Y espero... Yo le he visto hacer... Heavy Drop alguna vez Y... Y no se le dan nada mal, la verdad Y espero a ver si... Consigue hacer ese Heavy Drop Si... Si Jeza no le... No le agobia demasiado Con Mutas en Midgame Y vamos a ver, vamos a ver Porque aquí no... No se puede decir nada No se puede decir nada No se puede Hasta que no empiece No se puede decir nada Porque basta si que digas algo y la cagues Y hacen todo lo contrario Sí Así que mejor no... No aventurarse Pues lo dicho El mapa va a ser Daybreak Nuevamente Vamos a tener... De hecho ya lo tenemos En la parte superior derecha Fauneando como el... Terran de color rojo A Trehor Y en la parte inferior Como Arcer de color rosa Tenemos a Jezael Voy a cambiar el color Porque... Vete comentando mientras Porque he puesto el color mal Bueno pues este... Este mapa Daybreak Que ya lo habéis estado viendo En otros... En otros matches Con... Un acceso a... A expansión natural Bastante bueno El choke es un poquito grande Quizás... Pero es de... Defendible Bastante defendible Con lo cual puede facilitar Que Trehor también decida Hacer... Una expansión rápida Después de... Después de Rax Habrá que estar muy atentos Al movimiento Que va después de... 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 De esa Rax Y si empieza a sacar o no gas En... En 13... Efectivamente Timing de gas Y... Jezael... Tiene que salir... Vamos... Estándar completamente En 15 hatch Luego habrá que ver Cuando saca la pull Cuanto más tarde Más... Más económica es la salida Pero también es... Más arriesgada para él En caso de que Trehor decida hacer Un... Un push de... De marines Si de eso... Es lo que le dimos a hacer a Shao Eh... Cuando... Las partidas anteriores Que hizo precisamente Un push de marines Y prácticamente le... Le reventó No pudo defenderse Así que nada... Por eso hay que tener muy bien medida la... 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 El tiempo en el que sacas esa pull Porque hay gente que la saca 15, 14 pull 15, 15 pull 15, 16, 17 pull Cuanto más tarde Más... Más... Y más arriesgada También tardas más en responder Y en sacar espinas por supuesto Si la necesitas Pues se ha sacado en 15 la pull Vamos a ver... Eh... Perdón la... El hatch Eh... Vamos a ver... Vamos a estar atentos de cuando saca... Cuando decís sacar la pull Sigue en 15 de población Está sacando otra zanga adicional Mientras que por su parte Trejo Está sacando la barraca En la parte superior de la rampa de acceso Y ha sacado finalmente la pull en 15 Y Trejo la ha sacado también el gas en 13 Así que nada... Bastante estándar todos los dos jugadores Si... No... No va a haber expansión excesivamente rápida por parte de Trejo con la salida de ese gas Eh... Con lo cual... Eh... Va a ser... Seguramente... Alguna salida con 4 Helions Para ir molestando un poquito a... A Yesael Y luego hacer la... La transición seguramente a Marine Tank Con lo cual está completamente estándar Y vamos a ver... Y vamos a ver... Y vamos a ver... A Yesael... En el momento de acabar el búnker Ese Marine también va a caer en las manos de... Los dos Zerlings que acaban de salir Otros dos Zerlings más en camino Y expansión... Para Trejo directamente Exactamente... Exactamente... Expansión apoyada con esos... Eh... Ter... Se los ha encontrado directamente con esos dos Helios Con lo cual ya sabe que viene a venir el... El push de Helios por ahora dos... Dos más en camino... Eh... Trabajando en el potencial metabólico... Ocho Zanganos... Por parte de... De Yesael en camino también... Y una espina para defenderse de ese... De esos Helios Si... De momento se está limitando a... A dronear como un loco... Eh... No tiene apenas unidades para defenderse... A menos unos... Eh... Tres Zerlings... El que acaba de caer ahora mismo... En la torre se enlaga... Eh... Tiene esa espina... También tiene la reina... Así que no creo que vaya a tener problemas para defenderse... De momento sacando un par de Overlords... Y ahora si sacando 6 Zerlings adicionales... A puntito de terminar... La velocidad para sus Zerlings... Y ya tenemos los dos primeros Helios... Empezando a estorbar en la expansión de... 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 De Yesael... Y los dos que vienen en camino por supuesto... Y los dos además... De repuesto... Vamos a ver porque tiene la entrada bastante difícil... Ahora mismo Trejo... Está muy bien posicionado... Eh... Lo único que podría intentar sería molestar a... 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 A la reina... Pero... Al posicionarse en la zona en la que puede intentar snipear la reina... Llega el restador de espinas... Claro... Llega el pincho... Con lo cual no... No tiene mucha posibilidad... Y... Y... Ya está... Escogió un buen momento para dronear... Y ojo... Porque ahora sigue lo rodeando... Uy... Uy... Vaya... Yo creo que no se ha dado cuenta de que le venían ahí los Helions... O... Pues... Se le puede complicar un poquitín la cosa... Ha perdido 4 Helions ahí totalmente de gratis... Mientras que se está produciendo el Bailing Ness... El Nido de Pestelin... Eh... Sacando un Bunker defensivo... También un Depósito de Subdiestros... Para intentar bloquear un poquito el acceso... Y ya tiene un par de Marauders... También un par de Helions... Intentando hacer algo de ayuda ahí... En la expansión... Sacando una barraca más... También... Un reactor nuevamente en la fábrica... Y un copito de Zerlings... Que se acercan ya directamente a la expansión... De Trehor... Y a ver si se vuelan... De... De... De Helions con... Con Marauders... Ahora está haciendo mucha presión... Y está él directamente en la zona de la expansión... Ha conseguido rodear esos... Marauders... Empiezan a caer... Uno de los Helions ha caído... El otro está en zona de rampa... Intentando defenderse... Pero hay muchísimos Zerlings por parte... De Y es a él... Madre mía... Los trabajadores están ahí quietos... Y lo vais a empezar a notar... Madre mía... Estaban ahí... Porque no ha querido... Porque había dos mulas... Y cuatro o cinco trabajadores... Totalmente estáticos... Podría haber acabado de hecho con ellos... Sin ningún problema... Y problemas para Trehor... Cuidado porque la rampa está abierta... Ha conseguido levantar el Supply... En el último instante... Va a perder ese Bunker... Lo está reciclando... Vamos a ver si consigue reciclarlo... Finalmente lo recicló... A puntito... Es así el Bunker... Ese... Perdón... Ese Supply... Ese sí que va a caer... Tiene una mula que está quieta... No está... Utilizándola para nada... Es una pena gastar ese... Esa energía en la mula... Para luego no poder utilizarla... Y da... GG directamente... Iba a perder el otro Bunker... El otro... Perdón... El otro Supply... GG... Eh... De Trehor... Ha ganado obviamente... Y es a él... Y... ¿Qué te ha parecido la partida? Ha sido... Los cuatro Gels... Eso ha podido ser un poquitín determinantes... ¿Qué opinas? Sí... La verdad es que se ha dejado de los cuatro Gels... La idea... Que... Que tenía Trehor... Es... Ir a molestar... Y... Y hacer luego un push de... De Maraud de Gels... El problema está en que ha tardado demasiado... En hacer... En tomar esa decisión de... De generar ese push de Maraud de Gels... Al perder los cuatro Gels... De la parte delantera... Eh... Ya no tenía tanta posibilidad de... De Pulsear... Se tenía que reservar un poquito en base... Y lo que ha... Lo que ha ocurrido al final... Es que ya está él... Ha llegado con... La cantidad justa de Zerglings... En el momento... Más adecuado... Para rodear... Y terminar con las... Con las pocas tropas que tenía ya Trehor en... En base... Quizás tenía que haber retirado antes esos... Al ver que no podía entrar... Haber retirado... Los Gels... Haberlos guardado... Para luego realizar el push... Y luego intentar por lo menos defenderse... De rentabilizar esa expansión... Sí... La verdad es que joder... La verdad es que... Esos cuatro Gels que ha perdido... Madre mía... Ha sido... Ha sido un poquillo fail... Yo creo que se los olvidó totalmente además... Y con esos cuatro Gels... Si se hubiera podido defender... Sin ningún problema... Pero bueno... Finalmente nos perdió... Y no hay mucho más que hacer al respecto... Se llevó Evil... Joder Evil también... No sé que tengo con Evil hoy... No tengo en la boca... Pueblocito... En fin... Y es a él... Se llevó esta partida... 1-0 para él... El mapa es... Antiga Shipka... Y bueno... Vamos a esperar a que los jugadores... Estén listos... Que estemos todos listos... Aquí... También tenemos a GeoC... Alta Sere... Echando un tazillo... A Magic Killer... También... Un besito para ellos... Por supuesto... Os quiero mucho... Y vamos a ver si ya la puedo escribir aquí... Tranquilamente... En el stream tío... Porque se me había... Se le había ido la pelota totalmente... Alastor también se está uniendo la partida... Y Programmer... Un saludo a Programmer... Que está en el curro el pobre tío... No puede... No puede castear... Pobre hombre... Ayer estuvo también en el curro... Pero luego estaba por la noche con nosotros... En el stream improvisado que hicimos en Primack... Nos estuvimos echando unas risas con él ahí... Ya te digo... Se estaría pasando el tío ahora mismo... Teta... Como un niño chico... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Hay que trabajar por desgracia... Hay que levantar el país... ¿Cómo se suele decir? La gaza... La gaza... Trejo se ha caído... La gaza... Bueno... No pasa nada... Hay que ir de nuevo... Ya está... Pues se ha caído Trejo... A ver si... No sé si se ha caído... A ver si se ha caído de Battle... Directamente... No parece... No parece... No... Está conectado... Está conectado... Sí, está conectado por eso... Un saludo a Shabbat Killer también... Por supuesto... No sé si estará viendo... El stream... Un saludo para él... Pues no sé si estaba atendiendo a la... A la niña... Ya sabemos que cuando tenemos ya... Sí... Llego de una edad... Unas edades y unas responsabilidades... Tenía que atender un... Yo por ejemplo... Yo por ejemplo... Ahora mismo no tengo niños... Pero tengo tres perros... Bueno... Ahora cuatro... O sea que... Yo tengo dos perros... Y tres gatos... Si te vale... Sí... La verdad que me vale... Va a acabar... Todo el día yo la pelo, ¿no? Me imagino... Entonces como yo... Sí... Mayormente sí... ¿Qué le vamos a hacer? Un saludo a mis perros... Por supuesto... A los cuatro... Están por ahí dos tirados... Y cada vez somos más gente... Sí... Aquí vamos a ver... Si... Llevaos al 15M... Yo creo que caemos todos aquí, ¿eh? Hay uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Bewards... En estos momentos... Para... Este partido... Parece que hay... Una gran expectación... Al respecto... Y vamos a ver si... No se cae ningún player... En esta ocasión... El mapa será el mismo... Antiga Sitgar... Elegido por Trejo... Que perdió la partida anterior... Contra... IEzael... Poder ser... Bastante conocidos por todos... Muy buen player de 2 vs 2... También de 1 vs 1... Se estuvo en Core hace poquito... Y bueno... Vamos a ver que sucede... ¿Cómo crees que van a plantear... La partida por player... Sobre todo Trejo... Que es el que lleva desventaja... En estos momentos... Yo creo que Trejo... Se va a poner... Un poquito más... Defensivo... En esta segunda partida... Lo mismo me sorprende... Y es todo lo contrario... Se lanza... Directamente... Al ataque... Pero yo creo que ha aprendido también la lección de que... Con IEzael... No puedes andar con medias tintas... Si tienes decidido hacer un tipo de push... Ir directamente a ese tipo de push... Y no... Tardar demasiado... Porque ya hemos visto que las respuestas de IEzael... Son... Son extremadamente buenas... Tanto en tiempo como en cantidad... Así que no tiene que... Confiarse ni un pelo... Y tener las ideas muy claras... De lo que quiere ir haciendo... Y aprovechar... El máximo posible... La movilidad que le van a... Le van a dar mede-back si va a Marine Tank... En este mapa... Porque aquí sí tiene un poquito más... De distancia para llegar... Y más con las posiciones con las que han salido... Que tiene toda la zona intermedia... Bloqueando un poquito... El paso hasta la... La base de IEzael... Este mapa es cross position obligatorio... Si no recuerdo mal... De hecho lo estaba preguntando ahora mismo Trejo... Yo recuerdo... Creo recordar que sí... Que las posiciones son obligatorias... Pero bueno... Tampoco pasa absolutamente nada... Lo bueno es que ya sé dónde están los players... Y se pueden evitar algún scout inclusive... Pero bueno... Scouts eran de cualquier modo... Luego comentamos la respuesta... De IEzael... IEzael es un tío... Que lo lleva desde Brutal jugando... En Brutal también era bastante conocido... Está bastante acostumbrado a jugar ya... Prócticamente... Bueno prácticamente no profesional... Juega profesional... Y sabe perfectamente qué hacer en cada situación... No creo que se ponga nervioso... Ante según qué situaciones... En las que yo me cagaría vivo... Sin ninguna duda... Y Trejo en tres cuartas... Trejo también es un jugador muy bueno... Me llama por teléfono... Creo que es a la Rosa Quintana... Me parece... Como entra tú vale... Yo voy a poner el silencio del microte... A ver quién es ahora... Muy bien... Bueno nada... Típica fase de expansión de IEzael en 15... Respecto con estas posiciones de salida... Le tiene muy lejos a Trejo... Y le permite... Realizar una expansión de manera... Más segura... Y aparte intentar conseguir... La mayor parte de mago posible... Recordemos que tienen... Esta segunda expansión... Bastante pegada... A la natural... Eso sí... Con un show bastante grande... Y un poquito abusable... Sobre todo por esta zona trasera... Con los escombros destructibles... Y también a base de drops... Por parte de Trejo... Trejo a su vez tiene quizás... Un mejor... Un ángulo de ataque... Por esta zona... De por arriba... En vez de por la de abajo... Las mutas de IEzael... Pueden llegar muy fácilmente... Hacia la segunda expansión... De Trejo... Y tiene que atarse como mucho ojito... Con eso... Gas para... El... El Terran... En tiempos... Más o menos estándar... No hay nada... Extraño a... El extractor de IEzael... A puntito... Ya está... Fuera... Con tres drones... Y la reserva de producción... A puntito... A puntito de salir... Terminando ya prácticamente... Sí... A puntito de salir... Y... Investigando un poquito también... Con ese drone... No vaya a ser que tenga algo por ahí... Cerquita yo creo que lo va a plantear directamente... Espina... Con la pinta que tiene... Me hace gracia... Le preguntaba... Decía IEza... A Trejo... Dice... Si son posiciones cruzadas... ¿Por qué scoutias abajo? Por si acaso... Creo que se sabe... Y bueno... Ya tenemos aquí los primeros marines fuera... De Trejo... Y tratar de acabar con el Overlord... Que tenemos en la parte inferior... Que ya ha recibido algún que otro disparo... Eh... No ha plantado por el momento... Ninguna espina... Eh... Ya tenemos fuera los primeros Zellings también... Eh... Parece que ahora sí... Ahora sí está plantando esa espina... Vemos que ya ha cogido Trejo... Empezando a construir... Su primera expansión... Sacando reactor... Y... Fábrica... Por lo tanto... Nuevamente vamos a ver los reactors Helions... Para intentar presionar un poquito... Y también proteger... Proteger su expansión también... Efectivamente... Esta vez no ha lanzado directamente los marines... Hacia adelante... Ya no quiere perder tampoco... Eh... Ninguno... Se imagina perfectamente lo que... Lo que va a haber en la... En la base de... De Yestael... Que exámenes están en su playblock... Está generando un Overlord para deshortizarse de él... Ya consigue deshortizarse... Finalmente... Plantando espinas... Eh... En otros dos... Efectivamente... De hecho... Han levantado... Ha adelantado... Un poquito esa espina... También tiene la reina ahí... Para dar un poquito de cobertura... Para ayudar un poquito a la excesa de los Helions... Dos primeros Helions que van a la torre Selaga... Y han tratado de acabar con el Scout... Con ese Zerling... A puntito de... De acabar con ese Zerling... Y finalmente ha muerto... Ha muerto finalmente... Eh... Adelantando todavía un poquito más si cabe la espina... De momento droneando bastante... Tiene bastante drones... Van a producir 22 Zerlings ahora mismo... 30 Zerlings en producción... Estaba aguardando las larvas ahí... Madre mía... Van a empezar a moverse los Zerlings... Como alma que lleva el diablo... Te podría decir... Eh... Pues tiene que tener cuidado eh... Porque son muchísimos Zerlings... Y necesitaría una barbaridad... Y ojo porque va a volver a perder 4 Helions... De la misma manera que la primera partida... Igual que antes... Se acaba de dar cuenta el mismo... De que le ha vuelto a pasar lo mismo... Que la primera partida... La ha pasado exactamente igual... Y la va a tener muy complicado para defenderse... Está plantando un búnker... Pero es que los Zerlings tienen... Eh... Muchísima velocidad... Se pueden meter por cualquier zona... Nada más que tiene un par de... Un par de Zerlings ahí... Cuidado porque encima nos puede levantar el supply... Y GG... Finalmente GG... Trescord tiene que dar... Eh... Y... A enfrentar a Doki... Trescord tiene que dar... 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 Gracias. Bueno, vamos a ver cuál es la partida que vamos a castear ahora, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos para elegir. No sé si estará jugando, me imagino que no, o no me vería por lo menos, jugando Evil con gran paquete. O bien, Jeza contra Docky. ¿Cuál prefieres castear primero? Pues vamos a ver, el primero que esté preparado. No tengo grandes preferencias. Vamos a preguntar a los propios jugadores. Vale, vamos a castear primero entonces a Docky, que tiene que jugar LVP, me parece. Ok. Vale, con Docky por un lado, por otro. Y esta, Rottos vs Zerg. Va pasar al Tartal de Lim. Vale. 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 Bueno, Doki jugará con el protonaranja. Muy le naranja, Doki. Vamos a ver Ieza. Ieza solo jugará con el mismo color que antes. Vamos a invitar a Trejo, que también quiere entrar a la partida. Una putada que no puedo escribir en el stream, tío. Me sabe mal. Me pregunta el Trejo si salen rentables los perros. Se le digo, hombre. ¿Rentables salen? Se lleva su dinero, pero eso sí que es cierto. Como digo, son perros grandes. Son 30 kilos todos los meses de pienso que se comen y eso hay que pagarlo. Eso es. Y más, como dices tú, son perros grandes. Son de talla mediana y ya son 15 kilos cada mes y medio. Claro, esto tiene que cuenta uno de mis perros pesa 60 kilos casi, tío. Un caballo, prácticamente. Un caballo, prácticamente. Dice Trejo que son muchos links que me quitan drones. No sé si se estará refiriendo a mis perros o se estará refiriendo a lo del niño de Jefa. Tengo la duda ahí. Bueno, la pregunta que hace Trejo es bastante interesante. Pregunta si le salen rentables a Jefa sacar tantísimos Helions para defenderse cuando no puede estar droneando. Porque sacan muchísimos Helions. Muchísimos Cerlings, perdón. Entonces está diciendo eso. No sabe hasta qué punto le sale rentable o no el sacar tantísimos Cerlings. Hombre, se ha visto que Trejo se ha expandido rápido. Cuatro Helions en la zona de rampa es una inversión bastante grande. Y es más difícil que tenga suficientes defensas para parar un buen push de Zergling. El problema también es que Trejo se ha equivocado las dos veces en dejar esos cuatro Helions sin atención ninguna. Entonces ya elimina toda posibilidad de defensa. Y es simplemente intentar entrar con ellos o por lo menos hacer daño. Si Yazael ve que no puede hacer daño con esa cantidad de Cerlings, simplemente se retrasa. En el momento que tú con Cer eliminas un push de tu contrario, sobre todo en los primeros instantes de partida, o consigues hacerle daño con alguno de tus push, de tus primeros push, es dronear, dronear, dronear. Porque ya llevas un tanto de ventaja, como el que dice. Y yo creo que sí que le salen rentables. A menos que se encuentre con una gran defensa y si ve que va a encontrarse esa gran defensa no va a sacar tanto Cerling. Yo creo que sí sale rentable porque para empezar los cuatro Helios esos que tienes ahí, para intentar arrasarte un poquito, acabas con ellos rápidamente. Además, te puedes lanzar sin ningún problema a la base del oponente y puedes intentar hacer bastante daño y aprovechar esos momentos para después sacar los drones que no sacaste al principio. O sea que en ese aspecto yo creo que es bastante viable. Bueno, por lo menos en ese aspecto. Pero bueno. Vamos a empezar la partida ya. Tenemos a Docky spawneando con el proton naranja en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda también. Tenemos a Izael que está haciendo un... ¡Oh! 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 ¡Oh, Izael! ¡Oh, my God! ¡Oh, 6-pull, tío! ¡Joder! No me puedo ir sin ver ya un cannon rush y ya me voy contento para casa. Ah, no sé si estoy en casa. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues nada, parece que va a hacer un 6-pull aquí, pero sacando unos poquitos de trabajadores. E intentará a lo mejor sacar Zerlings e intentar clavarle también una espina. Bueno, aquí no puede clavar espinas, joder. Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso, tío. Además, como Docky está cerrando en zona de expansión, tarda bastante más en hacer el cierre. Va a tardar más también en darse cuenta de que se le viene eso encima. Bueno, no me esperaba yo esto de Izael, hacer un 7-pull ahí. En fin, está sacando 4 Zerlings y en estos momentos empieza a plantar ahí la forja y si consigue sacar rápidamente un cannon, un cañón, un cañón, 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 coño. ¡Cáñón, coño! Además, va a ir directamente a expansión, ¿eh? Uy, 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 ya. Acabo de verlo. Vamos a ver si intenta cerrar de alguna otra manera o simplemente pondrá el cañón. ¡Joder, ya me lo he pegado! ¡Alastor Time! Bueno, directamente no va a hacer nada. Se tiene que ver... Se va a... ¿Se va a vender con trabajadores? O no, mira, directamente va a poner, si te fijas, va a poner el cañón en línea de minerales, que es una de las salidas, de hecho... Muy bueno, ¿no? De Doki. Sí, sí, sí. Es que hay un vídeo de... No me acuerdo, creo que era de White Rack, que le tocó un enlader contra Alastor. Y Alastor le hizo un 7-pull y se defendió precisamente sacando cañones en base. Y le plantó a Zerg, le plantó, que en este caso era Alastor, le plantó una Dosgate en su propio mail. O sea, por eso ha dicho lo de Alastor Time, quizás, ¿ves? Alastor contra White Rack. Por eso es que me extrañaba a mí eso que había dicho de Alastor Time y me he acordado luego después. Que está en WusuGamer, por cierto, ahí Alastor en la partida esa. Uy, y ahora sí están mal posicionados los trabajadores de Doki. Pero bastante bien defendido por su parte. Con lo cual ahora ya parte con un... Terim de ventaja en ese sentido. 15 trabajadores a 10. Eso son 12 Cerni los que tiene en campo ahora mismo 10 a él. Que vuelve a cargarse el pilón de Forja. Eso es un problema, ¿eh? Que si se esté cargando otra vez el pilón, debería intentar dejar abandonar la Forja y empezar a trabajar en su base, a sacar algún cañón más si acaso. De hecho, eso es lo que está haciendo. Está sacando también un acceso. Y yo creo que ahora mismo se pondrá ya directamente Jeff a sacar drones. De ahí la Reina Forja, de hecho. Droneando ahora sí. Y ya dentro de muy poquito supongo que se expandirá. Y empezarán a jugar de una forma un poco menos alocada. Al menos en principio. Todavía hay bastantes Cernis en base de Doki. Un total de 6 Cernis que se van a intentar acabar con ese cañón. Pero van a... A punto de acabar con el cañón. Vamos a ver si consigue. Finalmente... No lo consigue. Además el cañón de la parte trasera ya estaba disparando. Sí, estaba haciendo ahí un corriendo apoyo. Y bueno... Estaba escaneando, iba a decir yo. Estaba haciendo ya... Estaba una pequeña patrulla por la base de Dieza. Ya ha visto Doki que se ha expandido. Por lo tanto, ha escoteado ya lo esencial. Lo esencial es que ya está empezando a dronear. Tiene ya un extractor fuera. Producción. También la hatchery de la expansión. Y poquito más. Tiene también un Overlord cerquita de la expansión en este momento de Dieza él. Todavía sigue ahí, parece, con los Zerlings. Intentando molestar. Acabando con el extractor. Pero poquito va a hacer, yo creo. Muy poquito va a hacer. Lo tonto, lo tonto. Y Eza se acaba de llevar ocho curros ya de... De Doki. Ahora ya ha salido el Fanatic. Ahora ya hay un poquito más que hacer. Quizás se pueda llevar... Parece que no, que finalmente no se va a poder llevar el asimilador. El que ha recibido bastante daño. Sí, pero lo tonto, lo tonto. Ha retrasado también muchísimo a Doki. Y se ha puesto igual en trabajadores. Y además está permitido sacar en estos momentos en el Rogue Warrior, ¿no? Sí, sí, está... Ha sabido responder muy bien Yzael a la parada que le ha hecho Doki. Y no seguir, no emperrarse en sacar más y más Zerlings, sino en transicionar a una estrategia un poquito más estándar. Recuperar trabajadores, sacar esa expansión y finalmente desarrolladores. Y Stargate, ¿eh? Un poquito más en sacar la salita de los perros. Ya es buena posición para él, otra vez. Y vamos a ver, en estos momentos está sacando Doki ese Stargate. Por un lado, por otro el Rose Warren que acaba de terminar, produciendo seis Zerlings adicionales. Como bien comentan, la velocidad de esos Zerlings. Un poquito tarde, pero bueno, tampoco pasa demasiado. Y esos Zerlings que salen directamente a la base de Doki van a ver sin ningún tipo de problema ese portal estelar. Y habrá que esperar a ver qué decide hacer. Si decide sacar Boy Rays o si por el contrario saca Fenix. En fin, habrá que esperar todavía un poquito. De hecho ya está terminándose en estos preciosos instantes. Y un Boy Rays, finalmente. Y además está siendo cronobusteado, así que va a salir muy rapidito. Le hace falta algún fanático más. Está trabajando en uno ahora mismo. Más que nada porque el Boy Rays no es... El Boy Rays es para ir a molestar a la base de Yzael. Porque es no inútil, pero no es efectivo contra los Zerlings. Tarda demasiado. Y la velocidad terminando en este preciso instante para esos Zerlings. Que en cualquier momento van a mutar. Y le van a salir de esas alitas que ya han salido. Por su parte tenemos a Doki que está cronobusteando. Es el Boy Rays que está a puntito de salir. Ya ha salido el primero. El segundo está en producción. Y esos Zerlings ya no van a poder hacer gran cosa. Tendríamos que ver cuándo se va a expandir Doki. Que yo creo que va... Este es un buen momento para expandirse ya que tiene esos dos fanáticos. Un Boy Rays, otro en camino. Y parece que se lanza hacia adelante. Cuidado del tirón, eh. De hecho ya tiene las tres puertas listas. Así que le puede plantar el pirón en cualquier instante. Tiene visión además, gracias a los Boy Rays, puede poner el pirón en la parte inferior. Y warpear en la parte superior. Así que de hecho eso parece que es lo que va a hacer. Habrá que esperar todavía. Estoy tratando Jeza a ganar todo el tiempo posible. Y eliminar cualquier posibilidad del pirón. Aparte que lo va a conseguir. Sí, de hecho lo ha conseguido. Ese pirón. Ya tiene las Spolas también levantadas en las líneas de mineral. Y cuatro reinas, eh. Sí, sí. Y difícil, difícil lo veo ahora mismo para Doki, eh. Está complicado, la verdad es que... Ese 7-Pull le ha hecho bastante daño. A pesar de que se defendió muy bien. En estos momentos no tiene unidades suficientes para poder hacer daño a Jeza. Son solo cinco fanáticos, un Boy Rays. Tiene cuatro reinas para acabar con ese Boy Rays que va a caer. Va a caer. Ha caído. Ha llegado el segundo Boy Rays. Se tiene que ir rápidamente. Esos fanáticos también han caído. El otro Boy Rays estaba a punto de caer. Transfusión a esa reina. A punto. Acabar con el Boy Rays. Tiene que cancelar, de hecho, ese pirón que estaba haciendo ese proxy. Y ahora sí se va a expandir Doki. Un poquitín tarde quizás. Y ya debe empezar a pensar en seguir otro tipo de estrategia. Porque Jeza está empezando a evolucionar a Warida. Tiene dos gases en la main. Todavía no tiene ningún gas en la natural. Así que no vamos a ver. Pero nos pone el momento mutas. No, no. Es el momento de Doki. Primero de quitarse esos Zerlis de en medio. Que lo va a tener bastante difícil. Porque ha tenido un gasto bastante grande en esos dos Boy Rays. Ahora mismo no... Habrá comprobado que efectivamente no le ha salido muy bien. Tiene unos cuantos fanáticos hay más. Va a intentar retrasar un poquito más todavía la expansión de Doki. Y bastante bien jugado esa continuidad después de ese 7-Pull. Que le acaba de meter a Doki. Y Ezael está jugando muy bien esta partida. Y Doki se tiene que sentar. Se tiene que tranquilizar. Y tiene que empezar a pensar en otra cosa. Y abandonar un poquito el portal estelar. De hecho no lo está utilizando. Está sacando en estos momentos que tenemos por aquí. La instalación robótica. Muy probablemente vaya a sacar... Conosso. Viendo el número de Zerlings. Pero es que son muchos Zerlings. Y no tiene unidades para defenderse. No tiene ni tan siquiera Sentrys para intentar utilizar los 4-Fills. Va a perder la expansión. Y lo veo muy difícil ya para Doki remontar este juego. Y Ezael está cogiendo una ninja también de esta zona de aquí. La zona central inferior. Ha perdido ya el exo de la expansión. También va a perder ese pilón. Y lo tiene muy complicado ya. Pues sí, sí. La que ya es prácticamente un Gigi. Ya confía en eso. Tanto es decir de... De Crono no ha podido gastarlo. Yo creo que se ha equivocado en el sacar de esa portada estelar. No era la estrategia más óptima. Sabiendo que... Que tenía esa cantidad de links también en base. Quizás tenía que haber intentado... Guardarse a una base. He empezado a sacar unidades de puerta. Intentar avanzar por la línea. Y dejar un poquito... Fuera de base a Ezael. Para trabajar su espacio. Y luego ya hacer una transición más normal. Bueno, finalmente ha perdido... Uno de los cañones. También ha perdido la instalación robótica. Ha perdido el Stargate. Ahora sí está temiéndose la bahía robótica. Pero no tiene la instalación robótica. La tiene que volver a reconstruir. Mientras se la acercan. Mucho interés para una base. Sí, además se le acercan muchísimas sidras en camino ahora mismo. De hecho el Boy Ray va a caer. Ha tardado 0,2 segundos en caer. Y nada, esto ya está muy complicado. Yo creo que esto ya es GG directamente. Aunque cuando llegue... Aguantan un poquito. De hecho se acaban ahí unos 3 entries. Pero no creo que yo que pueda hacer gran cosa. Nada son suficientes. Y menos cuando tienes detrás el DPS de las sidras. De las sidras, sí. Que es brutal. 10 sidras que vienen camino. Ya tiene incluso la ninja terminada. Expandiendo Krim. En estos momentos 4 o 5 tumores. Una gran variedad de tumores de Krim. También cucarachas que se acercan en camino. Ya han llegado ahí esos sidras. No sé si ha llegado a ver los doquis. Está esperándose un poquito. Parece que está esperando tener alguna unidad más. Pero son muchas las sidras que tiene ya. Son 8 y 5, 13 sidras. Así que... Complicado. Empezando a cronobustear un Immortal. Pues el Immortal no le va a hacer mucho servicio más teniendo en cuenta las sidras. No hay cucarachas todavía en vista. Está trabajando en 8 de ellas. 5 cucas tiene con las sidras. Junto con las sidras. De camino. Y las que tiene ahí. Pero no es... Ya no es... Lo que está haciendo la Doki. Trabajar en puertas. En unidades de puerta. En un arrobo. Para que le dé alguno sin morta. Incluso observes. Es lo que quizás debería de haber hecho antes. Haber abandonado ese... La intención de poner el cañón en la zona de expansión. Listo lo visto. Y trabajar en unos cuantos sentries. En unos cuantos stalkers. Que debe ser un poquito más de aire. Sí. De una forma ya ha gastado la energía que tienen los force fields. Lanzando 3 force fields adicionales. Pero va a estar más temprano. Se van a acabar esos force fields. Y si todo ese ejército va a acabar entrando. Y no va a tener nada que hacer. De hecho ya están ahí. Empezando a hacer bastante daño a las sidras. Han caído los sentries. Han caído los stalkers. Se van a caer en 3. Uno está muy tocado. El inmortal tiene medio escudo somo. Y finalmente tiene que dar el GG. Y Eza se pone 1-0 frente a Doki. En esta primera semifinal. Del primer qualifier de acceso. A la selección española. Destacar a 2. Y bueno. Como ha visto este game. Este 7 pool. Muy interesante. Como ha hecho ese 7 pool. Y Ezael. Y luego ha transicionado muy bien. Hacia un game un poquito más estándar. Después de haber hecho bastante daño a Doki. La respuesta de Doki ya no me ha gustado tanto. Tenía que haber abandonado cualquier intento de seguir. Metiéndose ese pilón y canon en expansión. Al lado de la forja. Haber intentado rehacerse con Gage. Antes de expandirse. Porque los dos primeros Void Rays. Ha sido un coste muy alto. Y cuando ha llegado ha visto las cuatro reinas. Tenía que haberse echado directamente para atrás. Y abandonar cualquier idea de seguir con esos Voids. Haber intentado meter una o dos puertas adicionales. Trabajar en puertas nada más. Y de ahí ya empezar a intentar pusear un poquito. Alejar al CER de su espacio natural para conseguirse expandir. Pero bueno. Muy bien jugado. Me quito el sombrero. ¿Cómo ha continuado ese 7-Pool? Muy bien, muy bien. La verdad es que no se obcecó demasiado en producir Fairlings como un loco. De hecho le tenía la delantera tomada de forma bastante importante en cuanto a trabajadores Doki. Lo que pasa es que luego perdió mucho por culpa de esos Fairlings. Y bueno. Finalmente se llevó Yeza esta primera partida. Voy a intentar escribir en el chat. A ver si sigue esto todavía bugueado. Nada. Dice que no quiere trabajar hoy así que no vamos a obligarlo. Bueno. Vamos a hacer un pequeño spam en el Twitter. Vale mía. Cuesta el ordenador tío. Bueno ya estamos cargando el mapa. El mapa va a ser Sakura Splató. Nuevamente. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno ya estamos en este Sakura Splató. La segunda partida de la primera de las semifinales. Es el primer qualifier de acceso a la selección española. Está que las dos de la SL. Tenemos en la parte superior derecha fauneando nuevamente como el protos naranja a Doki. En la parte inferior izquierda como el protos rosa tenemos a IFAEL. Me ha cambiado el color. Yo soy Lorch. Conmigo está Grok. Hola Grok. Muy buenas. Un saludo a todos. Rosita. Si eres muy buena para ambos players quizás incluso más favorable a Doki. Tiene una facilidad que no va a aprovechar de coger más spa. De hecho no lo va a aprovechar. No se fía mucho. Me huele rato. Me huele a cheese. No se fía demasiado Doki de precisamente de Yesa que le hizo ahí el 6-7 pool. Y bueno. De momento el pilón lo ha puesto a la parte superior de la rampa. No parece que vaya a cerrar con la forja. Con la expansión. Mientras que Yesa está jugando un poquito más standard en esta partida. Esta vez sí. Vemos que está en 13 de población en estos momentos. Todavía no ha sacado la pool. Acaba de comprobar Doki que Yesa no está al lado suyo. Con lo cual solo puede estar en una posición. En diagonal. Y lo más normal hubiera sido intentar salir a fase spa. Con forja. Es muy defendible esta espacio natural. Debido a que la rampa no es grande. Se puede tapar bastante bien. Y con un par de canos tienes ya el cierre completo hecho. Y aparte la posición de salida. Que ha posibilitado también que Yesa directamente salga. Primero a Hatsheri en vez de salida. En vez de a pool, sí. A spawning pool. Pues nada. Ha hecho una salida de 15 pools. Casi habitual para salir contra Tenran. De momento Yesa. Oye, perdón. Doki ya tiene el gas. Ha sacado el segundo pilón. Tiene la primera puerta lista. Ahora empezará a sacar el núcleo cibernético. Mientras que, como bien comentabas, Yesa ha sacado la pool en 15. Perdón, la hatch en 15. Ha sacado así la pool. Todavía no ha cogido gas. Uy. Se piensa que le va a hacer un caro ruso o algo así por el estilo. Sí, sí. Está obligando a sacar a los drones de línea de mineral. Sí, porque no tiene visión, además, de lo que está haciendo. Se está comiendo el fail cheese este que le está haciendo. Ha cancelado el pilón. Y bueno, durante un tiempo ha dejado de minar. Así que bueno, eso siempre viene un poquito bien. Sí, incluso si hubiera intentado volver a hacer el amago y intentar plantar otro pilón. Volver a alejar los drones de línea de mineral. Sí, lo hubiera podido mantener más tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Me hubiera molestado muchísimo a Yesael y más sin... Sabiendo que no ve lo que está haciendo Doki. Efectivamente. Y bueno, de momento ya tiene lista la expansión. Todavía sigue con la sonda mareando un poquito la perdiz. Aunque ya poco, porque ya vienen los primeros Zerlis en camino. Ahora sí está sacando, sí está sacando a Yesael. Uuuu, chis. Uuuu, lo que está haciendo Doki ahí abajo. Está poniendo ahí, me hace que va a poner ahí un portal estelar, si no me equivoco. Pero me da la sensación de que no puede no ver Yesael pasar esa sonda ahí. Con el overlock. Sí ha podido verlo. Desde luego el pilón no lo ha visto. Yo esto ya lo he visto hacer. A ver, es que no lo he visto hacer a él, si no me recuerdo. De hecho, mira, va con un Zerlis. Parece que va a hacer... Yo creo que le ha llegado a ver la sonda. Porque he visto el click rosa de Yesael cuando estaba viendo el pilón hacerse. Por lo cual yo creo que ha visto a la sonda y ahora está buscando. Sí, vamos, mira. Si te fijas, está haciendo la patrol ya con atacada directamente. Y lo ha visto. Estoy teniendo ahora mismo un déjà vu. De hecho, ha tenido que cancelar la puerta que tenía ahí. Porque yo creo que ya, si no lo ha visto, se lo está oliendo. Finalmente ha sido detectada por ese Zerlis. Así que... Me extrañaba que Doki no saliera a fase de spa. Me extrañaba que se fuera a cerrar en base. Y más en este mapa. Pues de momento cuatro puertas. Cuatro puertas, sí. Lo que yo creo que ya desde el principio quería hacer. Cuatro puertas con una puerta escondida. Yo creo que efectivamente, que va a poner ahí la puerta. Y ya directamente, pues muy probablemente warpear fanáticos probablemente en línea de minerales. Aunque nunca se sabe. De hecho, el Prisma ya viene en camino. Prácticamente está listo. 44, 45. De 50. La cuarta... Cuarto acceso ya prácticamente también terminado. La tecnología del portal de distorsión viene quitado. Y las tres primeras puertas empezando a transicionar. La cuarta que lo hará enseguida. Ya tenemos ahí ese Prisma esperando esos fanáticos. Tres fanáticos por el momento que van a entrar. Está obligado ahora Doki a hacer daño. Porque fíjate la diferencia de Supply. Cómo se nota esa expansión que ha cogido 10 a él y que no ha cogido él. Y está obligado, completamente obligado, a hacer daño. Y a hacer un daño bastante importante Doki en ese movimiento con el Prisma. Que ahora lo ve perfectamente 10 a él. Sí, lo ve sin problema. Así que factor sorpresa cero. No, de todas formas yo creo que cuando ha visto el Pylones ahí con el Ferlin se olía algún tipo de estrategia similar a esta. Entonces debe estar ya preparado. Está sacando a Rose Warren, de hecho. Empezando a soltar ahí esas unidades. Warpeando tres fanáticos adicionales con la reina intentando acabar con el Prisma. Ya son un total. Vamos a ver cuántos fanáticos son. Son siete fanáticos más otros que vienen en camino. El Stalker también está ahí intentando hacer daño. Atacando a la Rose Warren del Tirón. Pero son muchos los Zellings que están intentando hacer el Surround a esas unidades protos. Viene la reina de la expansión. Todavía quedan bastantes fanáticos con vida. Intentando warpear alguna más. El Anja también con los Ángaros. Las dos reinas intentando acabar con el Prisma que tiene que irse rápidamente. Porque si no va a morir. De hecho se salvó con solo 11 puntos de vida. Todavía quedan muchos fanáticos con vida. No se está centrando en acabar con la Rose Warren. De hecho se han intentado acabar con todos los Zellings. Imposibles pero son muchos. También tienen las dos reinas. Tres reinas ahí apoyando esa situación. Y finalmente ha conseguido defenderse a Isabel. Y poquito más. Se tiene que ir corriendo con ese Prisma. No le ha salido más a la vida jugada. No, no ha hecho el suficiente daño para compensar que... Aunque son 12 los roberos que se han cargado. Pero esa Rose Warren me da así interesante tirarla. De ahí la transacción que está haciendo ahora mismo. A D3. No le da tiempo a coger expansión. El juego de Isabel está muy basado en links. Y no le va a dar tiempo a reaccionar. Con lo cual la única posibilidad ahora mismo que tiene Doki es hacerse valer con eso. De todas formas esta salida lo hace mucho Doki. De salir a Fanatico y luego dar Templar directamente. Así que a mí personalmente no me pone demasiado por sorpresa. Lo que no sé si va a ser de todos encima. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Están en una muy mala posición ahora mismo de aquí. Se le van a colar esos Cerlys, eh. ¿Cómo? Se le han colado. Se le han colado los Cerlys. Ha visto además el Santo Dios de Trigo. Pulpito a que pueda hacer ya. Dos esporas en camino. Nada, nada. No, no. Va a contracorriente. Lo tenía muy difícil. Muy, muy complicado. Ahora va a intentar soltar esos dos Dark Templars. Pero si ya tiene la espora en camino ya Pongu no puede hacer. De hecho se va a ir directamente. Vamos a ver dónde se va. A intentar acabar con una de las esporas. De hecho parece que lo va consiguiendo. Se tiene que ir. Está siendo totalmente rodeada por esas unidades. Finalmente de Diovisión acabó con ese Dark Templar. Y ya Pongu no puede hacer Doki que todavía no se ha expandido. No tiene capacidad de producción para contrarrestar esta barbaridad de Cugaranches. Que puede ser en cualquier instante. Y sacando dos Entry simplemente. Sí, intentando expandirse. Intentando normalizar un poquito el juego. Intentando amortizar los trabajadores que se ha llevado antes con el Prisma. Pero el ataque que se le viene encima por parte de Diovisión va a ser bastante duro. Vamos a ver si directamente, que creo que sí, se lanza el ataque Diovisión. Diovisión, porque esas Cugarachas ya están tomando las de Villadiego para ir para allá. Porque otra manera hubiera sido directamente meterse a coger otra expansión. Lo que pasa es que no puede dejar que hacerse al Protoss porque te la puede liar bien gorda. Y lo mejor es hacer lo que está haciendo Diovisión, ese push muy fuerte de Cugarachas. Con unos cuantos, unos 4 Tennis. Proto para molestar. Sí, además que esos Zerlis han extraído un poquito a los Sentrys. Los Sentrys no han podido bloquear la rampa, la zompa de Forsyth que no han sido del todo efectivos. Esa Cugarachas está haciendo el horror en estos momentos en las unidades del Protoss. Tiene que cancelar la expansión. Ha perdido un pilón. Ese Forsyth de momento está deteniendo un poquito la vestida del Zerg. Y el Prisma que viene por la parte trasera de la expansión natural intentará hacer algo. Pero hay muchas esporas por todas partes. Aunque intente warpear, dar Templars no va a ser del todo efectivo. De hecho vienen las Reinas y cuidado porque puede perder el Prisma. Ha perdido el Prisma y con ello toda la posibilidad que podría tener de intentar sorprender un poquito. Ya se ve desvanecida. Nuevamente intentando sacar el Nexol de la expansión. Pero la diferencia de su play es importante. Son 40 de población por debajo. Y sobre todo la capacidad de producción que tiene en estos momentos Yezael. El pop que tiene es muy superior al de Doki. Y bueno, expandiendo tu moda como un loco en estos momentos el jugador Zerg. Y el Protoss intentando rehacer su economía. Ahora mismo Doki le interesa a llevarme un poquito más largo este match. Estar aguantar y intentar sacar una combinación mejor de unidades. Y Yezael tiene las dos razones de siempre. O tirarse en esta mitad de ataque o empezar como está haciendo ahora mismo. A ultra expandirse, a dominar todo el mapa. Conseguir un 200% de los momentos posible. Y va a sacar a Doki. Doki está remando un poquito contra el corriente. De hecho si cuanto más tiempo pase. Y si recibe daño en esa natural le viene mucho mejor. Para reponerse y para intentar hacer un push más efectivo. Estas son dos razones de adicionales. Lo que está sacando Yezael. Que está a 115 de su play. Va a llegar mucho antes a acapar y hacer daño Yeza que Doki. Yezael ya está cogiendo posiciones en la zona media del mapa. Intentando controlar. Es una zona vital. La zona que dividen las dos torres en Naga. Es muy interesante tener esa zona. Porque tienes prácticamente el 100% del mapa controlado. A partir de esa media. Y ojo porque Doki se está movilizando. Se va a encontrar directamente con Yeza. Que está echando un poquito para atrás. Intentando coger la ventaja de Kripp. Sí. En cuanto coja Kripp. Yo creo que lo va a tener más complicadillo. Tiene nada más que tres entries. Pero tiene dos invortals. Para hacer bastante daño. Vemos que hay una barbaridad de tumores. En tres minutos va a estar el Kripp. Prácticamente en la cara de la base de Doki. Movilizándose a las torres en Naga. Para intentar tomar un poquito de visión. Vemos como ha empezado a movilizar las espinas que tenía. La expansión natural las ha adelantado un poquito. Tiene muchísimo Kripp. Muchos tumores. Inclusive tiene un Overseer ahí. Para por si acaso hubiese algún DAS Templar adicional al ejército. Que ya es visible de por sí. Pero lo cierto es que no creo yo que tenga mucha opción. ¿Está sacando otro Prisma? No, no. Además Yezael ya tiene el enterrar. Y tiene el movimiento bajo tierra de las Cucalechors. Con lo cual ya todo tiene muy buena posición. Y no tiene un server además para intentar atacar a... Está de hecho investigando ahora mismo las garras tuneladoras de las Cucalechors. Efectivamente era la reconstrucción Grial lo que había sacado. Sí, pero bueno. Cuando termines esas garras... Cuando termines eso va a ser ya completamente imparable. Aparte de que ya tiene funcionando la segunda expansión. Y aunque está el Prisma de Distorsión en la parte superior. Metiendo dos DTs y un Fanático. Intentando acabar con otros trabajadores posibles. Sí. Si molesta lo suficiente puede tener entretenido a Yeza bastante rato. Necesita Overseer si lo necesita ya. El Overseer de hecho ¿dónde está? Que no lo veo. Ya va en camino. No sé si tiene ninguno. Sí, sí, tiene. Tiene uno aquí. Mira. Pero ahí lo tiene. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Lo necesita, necesita por lo menos un par de ellos. Pero ha conseguido. De momento ha conseguido salvarlo. Vamos a ver porque en las hidras... ¡Oh! 18 puntitos de vida. Se ha librado por los pelos. Pero vamos, está en un 80% de las garras tuneladoras de hacerse. Enseguida le... Sí, se va a meter hasta la cocina. Se va a terminar y ya se está movilizando para coger posiciones de ataque. Se va a meter hasta la cocina porque además está sacando el primer Colosso. No tiene ninguno server. Ahora es cuando son más fuertes todavía los hidras. En cuanto empiezan a salir los Colosos ya no valen en tanto. Con 6-8 hidras que tengas es ya la cantidad óptima. Sí, las que tiene ahora mismo. Tiene 8 hidras, lo justo. Sí. Ni más ni menos. El número mágico para hacer que siempre es 8. Y empiezan ya a agruparse las cucarachas. Ha tomado posiciones. Ese overseer también dando un poquitín de visión. Lanzando un par de force fields. Tres force fields. Están esperando a ese Colosso que ya tendrá en camino. Vamos a ver dónde está. Pues el Colosso se va directamente hacia la... Sí. No me parece muy buen movimiento porque lo puede cazar simplemente con los... No, de hecho yo creo que no le ha quitado el rally point. No sé por qué me da bien la sensación. Que tenía puesto el rally point ahí al Prisma. Uy, uy, uy. Y cuidado porque ya se están metiendo. Lanzando muchos force fields para que no pasen las hidras y las cucarachas que no están derramadas. Pero vamos. Aunque no focusé. Son muchísimas las cucarachas que hay aquí. Es mucho el ejército que tiene. Doki va a tener que dar el GG instantáneamente. Efectivamente, perdido la base ahí. Y bueno, ese fue el punto de inflexión. Otro punto de inflexión. Finalmente tiene que dar el GG. Y Ezael se lleva por 2 a 0 esta primera semifinal. Por lo que es el primer finalista de este qualifier del acceso a la selección española. Y nada, vamos a ver qué sucederá en la siguiente semifinal. Luego de todo, Doki se queda para el bracket de mañana. El loser bracket. El loser bracket. Y ahora tenemos a Evil vs. Gran Paquete. También muy interesante. Sí, señor. Una muy buena lección de Ezael. De investigación, de control del mapa. De ver las cosas en tiempos oportunos. Y de tener ese ojo puesto siempre. Que nos vayamos a quedar bizcos. De tener siempre un ojo en la pantalla general y otro ojo metido en el minimapa. Que nos ha permitido ver tanto el proxy pylon que iba a construir, empezar a construir Gage. Como luego tirar los taglines en vez de ponerse a atacar. Tirarlos directamente al fondo de la base para ver si había algo por ahí. Ver esos detés. Perfectamente jugado del libro. Sí, nos ha jugado estupendo. Es un tío ya lo que decíamos antes. Que todo esto no le viene de nuevas. Lleva jugando muchísimo tiempo. Juega muy experto, muy experimentado. Finalmente se llevó por 2 a 0 esta primera semifinal. Y ahora con ganas de ver a Gran Paquete a ver si da otro campanazo más. Ya dio uno. Venciendo precisamente a Toxic. Y ahora se va a enfrentar a Evil. También ganó a Tissote en los cuartos de final. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Está cantando uno de mis perros ahí. Ya, ya, ya se lo dice. Escuchan, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Vamos a parar un par de minutitos. Vamos a hacer un pipí. Vamos a beber un poquito de agua. Así que no vayáis del stream porque en apenas 2 minutitos estamos de vuelta. Un saludo a todos. Yo soy Lodge. Conmigo está Grok. Que si no aquí nos voy a ir a hacer un pipí rápido. Enseguida volvemos, ¿no? Marchéis del stream. Marchéis del stream. Y mi energía build for the healing. So I can rain down with my super sunny boom. I'm held down by a fog on my way to the top. I'm glad that the pressure won't rise. I'm on a mission to the sky with the stars in my eyes. And the weather won't come from my eyes. Like a bomb on the chain. It's trapped in my brain. I'm a prisoner inside of my dreams. So I will appreciate the future of a day. When the clouds open up and scream. And I sing now. I ain't gonna spend my time. Won't happen why. I never made it. No. I've already made it. Yeah. I ain't gonna spend my day. Thinking about a while. I never made it. 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 Like the pages of a novel. At the bottom of a shelf I grow stiff. Yet I keep my pride. Like the one rain drop in the center of a rose. I'm in heaven with the world outside. Like another metaphor to describe my vibe. I'm just a vessel for my conscious need. So I will appreciate the future of a day. When the clouds open up and scream. And I sing now. I ain't gonna spend my time. I won't have been why. I never made it. No. I've already made it. Yeah. I ain't gonna spend my life. Thinking about a while. I never made it. 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 Well, I'm back. Are you over there, Grok? Yes, I'm over there. Perfecto. Well, we're here. We're here in the game. The map is Saltar Tandarim. Terran versus Zerg. Very interesting match. I have to read on Twitter, if you mal no me he equivocado. I'm going to read it like that Artosis has been my dad. ¿Qué? ¿Quién? Artosis has been my dad. ¿Ha sido papá Artosis? Uh-huh. Pues nada, congratulations. Para Artosis. Ya tenía ahí un vástago. Ahora hay que estar atentos al próximo... Programa de State of the Game. A ver qué dice InControl. Por si le pone caritas, como suelo hacer. Bueno, pues nada. Vamos a esperar a ver si están listos los jugadores. A ver qué dice Evil. Si da el ready. O no da el ready. Tengo ladrando, tío. Tengo un perro en acogida de 8 meses. Está ladrando ahí ahora. Hijo puto. ¿Qué? 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 Bueno, a ver si se cayó un poquito ya el bicho. Bueno, pues lo he dicho. El mapa es Altar, Taldarín. Tendremos como el CER rosa a Evil. A gran paquete, como el Terran amarillo. ¿Y cómo piensas que van a plantear los jugadores de esta partida? Teniendo en cuenta que es la semifinal ya. Y que esto no es moco de pago, ¿eh? Pues a mí Evil es uno de los CER españoles actualmente que más me gusta como juega. Tiene muchísimo potencial. Es muy sólido. Tiene unas mecánicas brutales. Lo estábamos antes comentando por Mumbley en Primark. Que siempre que juegue Evil hay que tenerle un ojo puesto encima. Porque es un muy buen player. Y lo ha estado demostrando. Juega muchísimo hasta todo el santo día jugando. Así tiene tan refinadas las mecánicas. Pero bueno, gran paquete dando campanazos. Sí, sí, sí. Gran paquete. Proclamado como el nuevo Bonjoa. El nuevo Bonjoa. Desde luego, tío. Ha dado el campanazo. Yo esperaba que pese alguno. Pero desde luego no tan rápido, tío. No tan rápido. En el primer qualifier y además en primera ronda prácticamente. O en segunda. De luego ha sido un campanazo interesante. Desde luego, muy interesante. Y bueno. Tendremos ya a Evil exponiendo como el CER rosa. En la parte inferior derecha de este altar tal de Arime. En la parte superior derecha. Gran paquete. Como el CER en amarillo. El campanero de hoy. Campanero que está sacando después de los suministros. En la zona de la expansión natural. Así que parece que va a intentar expandirse rapidito. Las posiciones de salida nos favorecen a Evil en este caso. Por esa expansión. Esa segunda expansión que tanto odio. Porque tiene demasiadas aberturas. Sí. Encima además esas rocas destructibles en medio. Que dificultan a cogerla de manera adeguada. Si no tuviese esos dos chokes tan importantes de entrada. Entendería que tuvieran las rocas. Pero bueno. El gran paquete va a hacer Fasespa. Está cerrando muy adelante. En la zona de salida. De expansión natural. Con lo cual. Vamos a ver el juego macro. Por lo menos al principio. Vamos a ver si. Cómo se tornan las cositas. Uy. Escondiendo en un barracón. Uy. Está haciendo un dos racks. Uy. Uy. Está haciendo un dos racks. Intentando fingir una Fax Expa. Sí. Tiene toda la pinta. Además el scout. El scout te haullado en la base de Evil. Así que habrá que tener cuidado. Porque Evil se puede coger un dos racks. Sí. De hecho. Todavía tiene el VCE. En la torre senaga de la derecha. Aproximadamente. La torre senaga de la derecha. Así que puede mantener el control. Inclusive. De algún zangano. Que se pueda acercar. O algo así. Por el estilo. Para intentar. Scoutear un poquillo. Finalmente el VCE ha vuelto. Tiene un Overlord Evil. Que se está aproximando ahora. A la zona de la expansión. Y que no va a haber expansión ninguna. A pesar de la barraca. Así que lo mismo. Sí, sí. Se empieza a... Lo mismo puedes imaginárselo por el cierre. Pero. Tampoco va a llegar a haber el cierre. Hasta que meta el primer dron. Y no sé yo si. Ni si va a llegar. Porque ya tiene. Gran paquete. El primer marín. Ya ha puesto un defensa en rampa. El segundo. El segundo en camino. Y finalmente. Se ha colado ese. Ese dron. Y a ver si consigue pararlo. Con su VCE. Consigue pararlo. De hecho debería dejarlo. Y si va a hacer un 2 racks. Hacerlo ya. Porque si no. Va a acabar la hatchery. Y puede empezar a poner alguna espina. Inclusive ya ha terminado la hatchery. Así que debe andarse con mucho ojo. Gran paquete en estos momentos. Si piensa hacer el push. Tiene que hacerlo ya mismo. No se puede demorar más. El VCE tiene que estar. Se tiene que haber mosqueado. Al ver. Circular tanto. Tanto varines. Y VCE hacia afuera. Y vamos a ver si. Si reacciona o no reacciona. Pues parece. Por el momento. Que va a plantar esa primera espina. Pues va a plantar la espina. Pero cuidadito. Porque lleva ahí. Bastante. 4 varines. 3 VCEs. Y va a empezar a atacar rapidísimamente. A la espina. De hecho ya están los VCs ahí. Esa espina va a caer. El bunker debería estar plantándose. Ya mismo. Esto puede ser GG. Pues vamos a ver. Porque se va directamente a por el Overlord. Lo va a dejar totalmente bloqueado. Su ministro no va a poder sacar más unidades. Cuidado. Ahora si ha caído el Overlord. Ya tiene la reina afuera. No tiene apenas Sterlings. Tiene ahí a un. Tenía un trabajador intentando gran paquete. Distraer un poquito a la reina. Como ya le quedan 3 marines con vida. Ha salido ya bastante Sterlings. Bueno. Ha conseguido. Acabado con el bunker de un trabajador. También ha acabado con ese Overlord. Dos curros. Entonces no ha salido demasiado efectivo la cosa. Aunque sí. Aprovechamos el momento para. Precisamente coger la expansión. Tenía que haber hecho el bunker. Haberse olvidado de ese Overlord. Tenía que haber hecho los bunkers. Lo tenía que haber hecho además. Inclusive. Cerquita del cuello de botella. Sí, sí. Ahí entre base y base. Intentar plantar ahí el bunker. Mantener alejado lo más posible. Lo que pasa es que justo estaba. Creo que estaba produciendo. Asistante los Sterlings. Entonces el Harder Bloke del suministro. Tampoco ha sido excesivamente efectivo. Precisamente es por eso. Porque ya se estaban produciendo esos Sterlings. Pero bueno. Ha conseguido meter el miedo en el cuerpo a Evil. Ha visto que gran paquete no se achanta. Así que bueno. Habrá que esperar todavía un poquito más. Apenas unos minutos más. Para ver cómo se le canta la partida. De momento Evil ya destruyendo las rocas de la tercera. Sí, sí. Muy buena reacción por parte de Evil. Decidir después de haber parado ese Amago. De dos Rack Spawn con Bunker. Coger esa expansión. Tener más larvas. Tener más posibilidades de generar tropa. Así que si te hay que andar con mucho ojito o gran paquete. No vaya a ser que le dé por meterle un... Un Bailing Basque directamente en la cara. Vamos a ver. Porque está retomando otra vez la extracción de gas Seville. Después de trabajar en el potencial metabólico para los Zeglin. Y ahora está plantando una Evo Chamber. Y droneando. Sacando siete drones. De momento parece que se conforma con la espina que tiene. Con las reinas para poder defenderse. Está sacando la doble cámara de evolución. Una la que ya tiene fuera. En la zona de la expansión natural. Otra que está haciendo en la main. Inyectando la arma en estos instantes. Ahora va... No. Pensaba que iba a coger el segundo gas. Pero no lo ha cogido. Movilizando unos cuantos Zeglin. Para ver un poquito que la persecución es la expansión de Gran Paquete. Empezando a explitear Overlords. También por bastantes sitios para intentar prevenirse de los drops. Y ya tiene la tercera en camino. Evil. Únicamente ha testeado las defensas de Gran Paquete. Evil. Ha asomado un poquito con esos Zeglins. Ha recibido un par de tiros desde el búnker. Y se ha alargado. Con lo cual ha comprobado la disposición ahora mismo defensiva de Gran Paquete. Con lo cual sabe que puede sacar adelante esa... Esa Expa. Ha visto la expansión haciéndose. Ha visto todo el cierre que tiene... Que tiene puesto ahora mismo el Terran Banana. Gran Paquete. Y Gran Paquete trabajando en doble puerto estelar. Después de fábrica. ¿Malsis? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. El problema es que ya hay dos Ebochamber arriba. Con lo cual al empezar... En cualquier momento que se lo huela o que lo vea. Aunque sea de refilón. Empiezan a salir las esporas y ya no hay posibilidad. De momento ha parado de dronear un poquito. Ha sacado bastante Cerlys. Está ahora sí sacando la guarida en la expansión natural. La tercera base la tiene ya prácticamente terminada. Y no sé yo porque tampoco tiene demasiado gas. Como para sacar Bansys. Perdón. De Bansys. Ha sacado un par de Bansys. También investigando el Cloak. Apenas tiene para sacar una tercera adicional. Y bueno habrá que esperar a ver si deciden meter algún Overlord ahí. En base de... Todo depende del timing de escauteo que... Que haga Evil. Aunque tiene bien cubierta la zona de entrada. Con esos dos Overlords. De todas formas yo creo que con acabar con las reinas. El trabajo ya estaría hecho prácticamente. Durante un tiempo no lo va a permitir inyección de larvas. Y después de parar un poquitín la producción. El problema es que ya tiene las dos cámaras de evolución. Y se pueden plantar por todas partes restadores de esporas sin ningún problema. Y acabándose el 1-1 ya de ataque y defensa para los Cerlys. Y cuidado porque se inmovilizan bastantes marines de gran paquete. Y ahora van a tener... Hay 20 y pico Cerlys en producción. Hay muchos. Muchos Cerlys. ¡Guau que rodeo! ¡Uuuh! Madre mía. Ha perdido todo lo que tenía. Eso se dañó. Se tendría que haber esperado a las Bansys. Las Bansys ya las tiene fuera. Está sacando dos Bansys más. Se tendría que haber esperado. Para tenerlas. Por lo menos tener ese apoyo. Y parece que gran paquete va a sacar ahora la tercera base. Muchísimos Cerlys. En estos momentos podría inclusive sacar la Bailing Nesta. Aunque está sacando el Fosil de Infestación. Y bueno. Vamos a ver si decide. No veo que está sacando la Espiral. Lo mismo se va directamente. Está sacando incluso la Bagnagats. Lo mismo se va directamente a Taller 3. Y veamos. Infestor Link. Se ha dejado gran paquete. Por ahí unos 4 VCs tomando el Bocata. Sí, es verdad. Está ahí. De huelga los cabrones. El piquete informativo. En fin. Cuatro Bansys que se movilizan directamente hacia la parte inferior. Hacia la tercera de Evil. Esos cuatro Bansys pueden hacer muchísimo daño. Pueden acabar con las Reinas en apenas un instante. Ahí está viendo ya a la primera Reina. Un gran paquete. De hecho ya ha terminado con una de ellas. Intentando acabar con la mayor cantidad de trabajadores posibles. Es normal si se van. Mi perro también quiere comentar un poquito la partida. Está así interesante. No me entiendo de nada de lo que está sucediendo. Por el ladrillo del perro. Pero bueno. Tiene ahí tres esporas en la expansión natural. También en la Mail. Acabando con la segunda Reina. Sacando una cuarta base en la parte inferior en estos momentos. Y acabando con todas las esporas de la Mail. Ojo, ojo. Porque ahora sí está haciendo mucho daño Gran Paquete. Y esas esporas que no van a salir finalmente. Otras dos esporas más en camino. Ah, quizás debería haber dejado los infestos de lado. De haber sacado mutas. Todavía está a tiempo de intentar hacer algo. Están cinco infestos en producción. Gran Paquete se centra en el criadero. Otra Reina. Y las dos esporas arriba. Ya tiene dos esporas. Suficiente todavía como para poder acabar con esa Reina. No está utilizando el clove, de hecho. No puedo creer que sea necesario. Teniendo en cuenta que de las esporas ahí. Va a caer directamente la criadero de la Main. Y se va a ir directamente hacia la tercera. La tercera que también puede caer en cualquier instante. Parando bastante la producción en este momento de Warfare. Los primeros infestos en camino. Ha lanzado el Fungle. Empezando a lanzar los primeros marines infectados. Inclusive ahora sí poniendo el cloak. Ahora ha acabado con la Reina. Acabando con esos marines. Incluso puede acabar. Ahora no porque ha lanzado nuevamente el Fungle. Pero bueno, todavía tiene energía parece. Ha lanzado un nuevo Fungle. Aquí hay duda de las Banshees. Los Banshees muy tocadas. La otra está más o menos. Se las va a tener que llevar yo creo. Si no quiere perderlas. ¡Uy! Es infesto. Es infesto que muere matando. Ha perdido. La otra se ha debido. La otra yo creo que se le debería ir para casa. Yo debería irse al taller. Porque necesito una reparación urgente. Vamos a ver el income cómo anda. El income en estos momentos es el doble. Más del doble para el jugador Terran que para el Serge. Ha parado muchísimo. Ese criadero de la Main está haciendo muchísimo daño a la economía de... ...de Evil y Gran Paquete dando otra campanada más. Poniendo en silencio apuros en estos momentos al Serge. Le vamos a llamar el campanero. Se ha llevado 31 trabajadores que se dice pronto de Evil. Y eso ha hecho muchísimo daño. Y mira. 33 a 57. Correctamente. Y madre mía. El agujero que le acaba de hacer Gran Paquete a Evil. 33 a 57. Marine Tank en estos momentos. Se empiezan a movilizar directamente hacia la parte exterior. Se van hacia la parte inferior. Ahora hacia la base parece de Evil. Además tiene todavía esas dos Banshy que pueden seguir haciendo algo de daño. Que hay una por ahí. Cuidado que la Banshy la puede perder. Ha perdido una de las Banshy. La otra todavía está dando guerra. Aunque muy poquita. Le queda muy poquito para dar guerra. Esas dos Medevacs. También dando un poquito de visión a los tanques. Y se van a empezar a poder seccionar. De modo asedio rapidísimamente. De hecho ya hay alguno clavando soportes. Y lo veo muy complicado ya para Evil. A pesar de que se lanza adelante con todo lo que tiene. Complicado. Está muy por detrás económicamente. Ahora está refiriendo muy bien a ese ataque de Gran Paquete. Pero aún así ha perdido muchísima economía. Le viene fatal. Está con Spanning ya Gran Paquete. Además. Y ahora nada más que recibir oleadas y oleadas de Marine Tank. Que simplemente van a ir degastando a Evil hasta el punto en que no pueda seguir. Gran Paquete Bonju ha sido igual a dudas. Ahora mismo va a empezar a mandar trabajadores a punta pala a la expansión Ninja. Bueno, no Ninja. Le da la tercera. Cuarta que ya tiene lista, por cierto. Y la producción de Tanque Marine es impresionante en estos instantes. Mientras que por el momento. Evin, la que tiene apenas unos links. Tiene ahí tres investors. Y tiene que estar diciendo. What the fuck. ¿Cómo me he podido comer esto? El gran paquete. Ahora mismo ha evitado que saque escudos Steam. Están ahora trabajando en esas dos mejoras. Que serían bastante importantes para él tener. Sí. Aunque lleve ventaja en estos instantes. Hay que tener muchísimo cuidado. Porque esos fungal hacen mucho daño. Esos Marines sin escudo. Tiene un par de medevacs nada más. Pero por el momento lo mantiene ahí controlado. Lo mantiene un poco estancado. Muy controlado. Aunque creo que no ha visto. Vamos a darle visión. Ah, sí. Ahora mismo está viendo. Gracias al scan. La tercera que tiene Evin. La Ninja. Podríamos decir. Gracias a la meta. A un Marine. Y bueno. Se va a poder defender bien de lo que tiene aquí ahora mismo. Pero yo creo que la producción es bastante elevada. Gran paquete lo tiene muy de cara en estos momentos. Evin lo tiene muy cuesta arriba. Y desde luego si pierde gran paquete. Fue un error muy grande. Muy grande. O bien de que se percipite a la hora de atacar. O bien que algún fail lo ha sorprendido. Lo que me preocupa ahora mismo de gran paquete. Es que me da hasta la sensación de que se está durmiendo un poco. Haber hecho bastante daño. Y si Evin consigue rehacerse. Se puede empezar a liar. Y liar muy gorda. El incoming ya no es como el de antes. De hecho está bastante igualado. Gracias precisamente a la base inferior. Y vamos a ver por qué los Zerlings van a ver directamente. No lo van a ver ahora. Ahora si van a ver la ninja que tiene gran paquete. Aunque no hay ningún problema porque tiene la otra que se está plantando ya. Y los trabajadores no se fueron hacia esa base. Así que bueno las pérdidas no son excesivamente grandes. Ahora si está haciendo una transición de trabajadores. 64 trabajadores a 53. Y el incoming se va a disparar ahora mismo. Ahora mismo muy superior al de Zer. Todavía no están esos VCs. Y nos faltaban más. Y nos faltaban más para acabar efectivamente con esos infestos. Aunque la bola que viene en estos momentos es bastante amplia. El problema es que los infestos tienen mucha energía en estos momentos. Bastante energía de hecho. Y parece que un grupito de marines se va a ir directamente hacia la expansión. Que de hecho es lo que tiene que hacer. Intentar acá con ese criadero. Lo cual puede darle ya en estos casos. Al Zer. Y cuidado porque hay un infestor ahí. Que se está yendo directamente hacia delante. Enterrado. Muchísimos marines. Empezando los tanques a disparar también. A las unidades de infantería. Se reinfecta el terror haciendo el horror. Acabando con las medevacs. Se tiene que volver. Y parece ser. Que se está complicando la vida un poquito el solo eh. Aunque ahora si tiene esos marines ahí disparando a la reina de la expansión. Esa expansión va a caer sin ninguna duda. Enterrando a los trabajadores. Haciendo scan para acabar con todos los que tiene por la zona. Y ese criadero está peligrando muchísimo eh. Sí, sí. O sea. Uy, 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 uy. Y el problema que tiene Gran Paquete ahora mismo en ese push de ahí. Es que van a llegar a los cines. Se los van a hacer pillar a todos los marines. Porque apenas tienen vida. Pero consigue tirar finalmente ese criadero. Ha consigue tirarlo. Ahora sí que se le complican las cosas eh. Porque la mei no tiene ni nada casi. Ya es cuestión de tiempo. Es desgaste. Sacar marines de tank y desgastar simplemente. Además ya está sacándole más dos inclusive para los tanques. Terminando ahora en más dos. Para esas unidades de infantería. El reactor murió sin camino para los fantasmas. Y se va nuevamente con esos infestos. Cuidado. Uy, uy, uy. No lo ha visto. No lo ha visto por los pelos. Porque esos infestos estaban vendidos eh. Estaban vendidos totalmente. Sacando más barracas. Sacando ahora mismo la cabena. Ultraliscos. Eh. Tiene. Y Gran Paquete se tira para adelante. No tiene nada que perder. No tiene nada que perder vamos. Está haciendo la ninja ahora mismo aquí Evil. Pero. Está complicada la cosa. El número de trabajadores es 41-66. Y. El problema es que no tiene nada en base para defenderse del push. De Gran Paquete. Y. 160-95 de población. Es una brutalidad. Le damos visión en estos momentos a Gran Paquete. Tiene los infestos ahí. Por suerte no tenían los tanques. No tenían los tanques en modo asedio. Eh. Muchísimos infestos terran en estos momentos. Por un lado tenemos los infestos terran con los Sterlings. Y por la parte inferior tenemos a los tanques y a los marines de Gran Paquete. A ver quién acaba con quién. Quién desgasta antes. Lo cierto es que. Eh. Se puede complicar un poquito la cosa. Eh. Para Gran Paquete. Cuando lo tenía todo ganado. Los tanques atrás de Gran Paquete. ¡Move los tanques! Se han quedado. Ahora sí. Parece que ya se han dado cuenta. De que tenían los tanques parados. Está investigando el más 3 de armadura para sus unidades. El jugador Zerg. Acabando con la Lair. Con la. Perdón. Con la. El Tiger 3. Con este nuevo como se llama ahora. Movilizando a todos los trabajadores que tenía. Se tenía en Gran Paquete. Hacia una esquina. Empezando a sacar en estos momentos muchísimos barracones adicionales. Muy bloqueado en suministros. Bastante bloqueado en suministros. Acabando con todo lo que tiene. Eh. Evil en la main. Y no tiene ningún problema. Nada más que tiene que levantar las bases. Y. Irse Gran Paquete. Mientras que Evil lo tiene bastante complicado ahora. Lo tiene de hecho muy complicado. Saliendo ahí los últimos Infestors. Intentando enterrar a esos trabajadores. Eh. Muy complicada la situación del Zerg. Que se tiene que ver obligado a. Hacer lo que sea para. Acabar rápidamente con todos los edificios que tiene. En estos instantes. El jugador Terran a Manillo. Que de momento tiene ya. Aquí otra base. Que ha sido descubrienta por esos Zerlings. Así que muy probablemente efectivamente todos esos Infestors. Se van a movilizar. Hacia esa base. Y de momento. Eh. La reserva de producción que la ha tenido que volver a crear. Porque se quedó sin ella. Eh. Tiene un par de extractores aquí en la parte inferior. Y. Bueno. Complicada la situación del Zerg. También la del Terran. El Terran debería estar levantando en estos momentos. O sea. Un comando orbital. Para que no pueda ser destruida por el Zerg. De hecho. Ya. Esas Medevacs acaban de descubrir. La ninja que tenía Evil. Eh. Así que le queda muy poquita vida. Va a caer rapidísimamente. Y aquí está Gigi. Sin ningún tipo de dudas. A punto de caer la segunda Medevac. Apenas le quedan un par de extractores. En cuanto destruya. Ese criadero. Nada más que le queda el otro de la parte inferior. Y va a ser el Zerg. Sin ninguna duda. Por lo que. A pesar de que pueda suceder algo raro. Lo cual dudo bastante. Eh. Se puede decir que el gran paquete se lleva la victoria. Sí, sí. No. Ya está. La cuestión te ha ganado para el gran paquete. Y ya sueles a esperar Gigi. Vamos a ver. Esos Infestors. El Faker no ha sido suficiente. Además se ha acabado con todos los ingestos que tenía. Al Gigi. 1-0 para gran paquete. Que otra vez da el campanazo. Y se pone por delante. Al liado. Gran paquete no lía. Madre mía. Gran paquete es el liador. El campanero. Ya vale. Como quieras. Está dando la sorpresa. 1-0 para gran paquete. Contra Evil. Uno de los Zermas Ford que hay en España. Eh. Spanish Bonjo. Sí, sí, sí. Spanish Bonjo. Gran paquete. Madre mía. Vaya, vaya dita. Vaya tarde. Vale. Sorpresas por doquier. Vamos a ver que mapa decide escoger Evil como perdedor de la primera partida. Recordemos que este es un Vestor 3. El mejor de 3. Por lo que gran paquete está a un juego de pasar a la final. O bien Evil empatar y irá a una tercera partida. Habrá que esperar a ver el mapa que decide elegir Evil. La paloma. Gracias. Que tal. El mapa es Daybreak. El mapa es Daybreak. Dice Perestroika que ha sido una partida épica. Desde luego, vamos. Desde luego. Y lo que ha dicho a continuación no lo voy a decir. Por respeto. Porque puede haber menores. Y podemos decir la sensibilidad. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante, pero bueno. Bueno, pues Daybreak. ¿Cómo crees que va a plantear Evi la partida en este game? Porque lo tiene que dar todo, ¿eh? Sí, sí, no. Y además no se puede fiar de nada. Porque ya ha visto como gran paquete. Le ha hablado de tú a tú. Con una tranquilidad pasmosa. Y al final se lo ha llevado puesto, ¿eh? Y la verdad que ha planteado muy bien el juego, ¿eh? Ha sabido jugar muy bien la partida. Es que el primer movimiento no ha sido muy efectivo, que digamos. Pero al final lo ha sabido darle caña a Evi. Y Evi la ha pasado muy mal. Había momentos en los que parecía que se podía todavía remontar un poquito. La economía sobre todo. Pero ya cuando perdió esa tercera que tenía en la parte inferior. Complicado. Lo tenía muy difícil. Muy, muy difícil. Va a intentar abrir el Twitter. Pero el portátil está agonizando directamente en la cama de la UCI. Ah, hostia, pero Daybreak no te ha añadido, tío. Perdón, tío. No me da cuenta. No, 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 no. Un saludo para Programmer, que está el pobre del curro, tío. No sufras mucho, Programmer. Que se, me gustaría estar aquí echándose unas risas buenas. Por supuesto. Y nada, el mapa va a ser Daybreak. Vamos a tener a Evi como el cef rosa otra vez. Y agarra un paquete como el cef amarillo. Colombo, Bananas está revolucionando la escena. Está fuerte el oro, Bananas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué tal se dan Daybreak. Vamos a ver, ha habido un lagazo ahí importante. Alta Sere está dando un lag. Alta Sere. Alta Sere, cabrón, que mete internet. Y nada, vamos a empezar ya a comentar esta segunda partida, que puede ser la partida épica. Puede ser la partida que lleve a España a Gran Mundial de Sudáfrica. Prácticamente, tenemos a Gran Paquete en la parte superior derecha. Pauneando nuevamente como el Terran, Bananas, como dice mi compañero Grog. La parte inferior a Evi como el cef rosa. Yo soy Lodge. Conmigo se encuentra Grog. Un saludito a todo el mundo. Espero que lo estén pasando bien en estos clasificatorios para la selección española de Starcraft 2. Y viendo ahora mismo a Evi como cef. Y Gran Paquete como Terran, que Gran Paquete la está liando parda. Gran Paquete, díganle, campanero. Díganle, liador, como quieran. Porque le está dando la campanada y la está liando las dos cosas. Y lo cierto es que es una sorpresa grata. Al menos por mi parte, ver un jugador que en principio no entraba en las quinielas. Está dando unas sorpresas muy interesantes. Eso quiere decir que se encuentra a un nivel fuerte. Y que puede estar ahí peleando con los más altos. Así que bien, por mi parte, muy contento. De momento tenemos la barraca ya de Gran Paquete. Posicionada quizá un pelín más hacia la izquierda de la cuenta. Mientras que Evil no está haciendo ningún tipo de hechís. Está en 15 de población. Parece que va a sacar ahora ya la expansión. Tiene aproximadamente los 300 de mineral ya. Así que ya vemos como está empezando a enviar ese zángano. A tomar la expansión. Se cruzan los trabajadores. Y cogiendo gas. Gran Paquete. Efectivamente, Gran Paquete ha desplazado quizás un poco esa barraca para cerrar con el addon directamente y no tener que volver a moverla. Vamos a ver a la velocidad que sale ese addon. Ya tiene el gas arriba. Empieza a minar ese gas. Estamos hablando de 15 poblaciones. Cuando termine la barraca, marine y comando orbital. Y a partir de ahí es donde hay que ver exactamente lo que quiere hacer Gran Paquete. La salida de Evil por ahora muy normalita. No está cogiendo gas tampoco excesivamente pronto. Amortizando un poquito más ese mineral. Y vamos a ver exactamente qué lo convierte Evil. El primer marín de Gran Paquete fuera. Me daba bien la sensación de que iba a haber sacado un teclapado así por el estilo. Por la posición de la barraca. Sí, sí, sí. Pero tenía ahí el zángano y no quiere que el zángano vea qué es lo que le va a añadir concretamente. De hecho está sacando una fábrica. Así que va a sacar un reactor, me imagino, con toda probabilidad. Aunque aún no tiene gas suficiente. Pero bueno, sí, tiene toda la pinta. Buena posición. Que va a sacar el reactor Helion. Detrás de arrasar lo máximo posible. Y no sé yo porque la espacio natural es bastante ancha. Pero también tiene los gases ahí un poquito bloqueando la entrada. La rampa hacia el main es estrechita. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué decidió hacer. Finalmente de momento está sacando ya el reactor en esa barraca. Evil por su parte está ahora sí saturando el gas. Sacando los primeros Zerlings. Y trabajando ya en sus dos primeras reinas. Pues sí, vamos a ver exactamente qué es lo que tiene pensado y planteado Evil. Primera espina. Ante lo que es obvio ya que va a salir el gran paquete. Que son esos reactor Helions. Y expansión nuevamente. Y expansión. Y la expansión nuevamente. Pues muy bien. Una buena salida. La verdad es que esos Helions te permiten defenderte bien por un lado. Y por otro lado también mantener esa presión. De momento la espina. Nada bastante seguridad a Evil. Ahora que espera a ver también qué es lo que decía hace el gran paquete. De momento tiene un Zerling ahí en la expansión. Va a mantener un poquito el control de lo que pueda suceder. Para hacer un poquito scout. Aquí hay un par de marines que están movilizando. Intentando acabar con ese Zerling. Que ya lo han visto. De hecho va a intentar acabar rápidamente. Un poquito más. De momento ya vienen los dos primeros Helions. Tienen que bajar esos supplies. Unas posiciones de los restadores de espinas de Evil. Cubriendo muy bien toda la entrada de esa pasión natural. Sí, nada, nada. Un poquito va a poder hacer con esos Helions. Excepto evitar expansión de creep. Porque están muy bien posicionadas las espinas. Podría colarse aún así. Cuidado. Se podría colar hacia la parte trasera. Pero podría perder algún Helion por el camino. Y los Helions en estos momentos son muy muy importantes. Ya termina el bloqueo Evil con esa Evo Chamber. Y vamos a ver que hace con esos Helions. Porque no va a tener muchas posibilidades de meterlos. Desde luego. Eso sí tiene que distraer lo suficiente para plantar la expansión. Y asegurarse de que empieza a funcionar. Bueno, por el momento tenemos ya esas dos espinas. También las dos reinas. Y haga una evolución bloqueando perfectamente. Pero ya tenía los Helions ahí haciendo prisión. También tenemos el Bailing Nest en camino. Investigándose ya. Se ha investigado de hecho el más uno de los ataques para esos Zerlings. También para esos Bailings. Parece que va a ser un push de Helion Marauder. O podría ser. Es un poco lo que quería hacer Trejo en la otra. Y al final se ha hecho para atrás. Sí. Bueno, más que nada porque perdí los cuatro. Bueno, claro. Es que si los pierdes. Pues ya el push de Helion ya no es Helion. Entonces. Pero bueno. El que tabula que se esté quieto. No sé a qué se refiere la verdad. Esto cuando se ve. Alguien está tabulando y está dando un poquito de lag. Esos Helios otra vez los ha perdido, tío. Madre mía. Lo mismo contra dos oponentes distintos. Madre mía. Pero bueno. De todas maneras parece que se va a lanzar hacia adelante. No se achanta. Tiene todavía esos cuatro o cinco Helios que vienen por la parte trasera. Cuatro VCs para reparar. También tiene tres Marauders. Tres Marines. Y lo cierto es que puede hacer un push bastante. Y que culo el siete. Pero se está morfeando ya un total de siete Bailings. Así que lo va a tener un poco más complicado para poder hacer algo de daño. Algún hay que esperar. Vamos a ver exactamente cómo termina el push. Pues ya están los Bailings en posición. Además no tienen los cartuchos conmocionantes. Estos proyectiles conmocionantes no los tienen todavía investigados para intentar detener o frear un poquito esos Bailings. Así que se le puede complicar un poco la situación. De hecho está apuntando también terminar el más uno de caparazón para esas unidades. Y lo va a tener muy complicado para poder hacer algo de daño. Pero mientras está sacando tanques y sacando marines también. Sacando dos barracas adicionales y una expansión ninja en la parte inferior. Y esto me recuerda mucho a lo que hizo Gran Paquete en la final de Callao. Contra Death Fate. Pero va a ser vista por ese Overlord. Vamos a ver. Ese Overlord está empezando a coger posición. Todavía no ha llegado a ver. Pero si se va a poner... Uy, se ha parado ahí. Pensaba que se iba a poner un poquito más en entrada de Medevax. Y ojo porque acaba de pillar a los... Los Helios de Gran Paquete estaban ahí descolocados y sin ningún tipo de defensa que han caído ante los Zerlis de Evil. Que ahora empieza a tomar posiciones un poquito más agresivo, más de ataque. Y vamos a ver. Me está buscando una tercera a la base. Sí, sí, sí. Me ha entrado por detrás, eh. Me ha entrado por detrás. Sí, está haciendo ahí un pequeño Surround. Está muy bien cerrado Gran Paquete con esas marracas y esas fábricas. También tiene inclusive Agunta que ha sido dando apoyo. Así que nada, muy difícil. Tiene estos momentos para poder entrar ahí... Eh... A ver, ahora con la esquina, cuando empiezan a salir las mutas, ya será otro contar para Evil. En lo que se tiene que centrar un poquito. Mantener a raya a Gran Paquete. Esperar a tener una buena cantidad de mutas. Unas... 8, 10, mutas, 10, mutas sería lo más adecuado. Para empezar a jarrasear un poquito a Gran Paquete. Para el 94, 96 de población 87. Por favor de Evil. Bastante igualado de los trabajadores. De los trabajadores Evil, 45 Gran Paquete. Bastante igualado de los supplies. También bastante igualado el número de trabajadores. El supplies un pelín elevado para Gran Paquete. Gracias a las mulas que ha lanzado en la expansión ninja. Que tiene la parte inferior derecha. La parte de las 4 de la tarde aproximadamente. Y Evil ha empezado a saturar también su tercera. Y bueno, habrá que esperar a ver qué hace. De momento investigando la velocidad para esos pelín. Agrupando Zerlings en la rampa de acceso. También tiene bastante pelín en su espacio natural. Y ya investigando el más 2 de ataque para los Zerlings. Sí, sí. Está sacando ya los Tores. O sea, perdón, el Arsenal Gran Paquete. Aunque creo que lo ha cancelado. Tienen las mutas ya en base. Tiene 9 mutas en base. Tiene que empezar a hacer Stimpa con esos Marines. No tiene Medevax. Es un poquito lo que ha pasado en partidas anteriores. Que empiezan a desgastar las mutas. Ahora sí, parece que está haciendo la fábrica. El Arsenal, perdón. Digo, hacía la fábrica. Muchas mutas. Muchos Lins también. Ese gas además ha dolido mucho. Bueno, necesita dar mucho el gas Gran Paquete. Para sacar los Tores. Para la transición de los Tores. Es para ir bastante rápido. Cogiendo incluso una cuarta a Evil en estos instantes. Parece que tienen más controlada esta partida que la partida anterior. Aunque la hay que esperar. Hay que esperar un poquito. Empezando a agrupar esas mutas. Vamos a poner a la tabla de unidades. Tiene un total de 13 mutas. Que son muchas. Y que pueden hacer muchísimo daño en estos instantes. Pero tiene bastantes marines. Tiene ahí un par de tanques también. Tres tanques. Cuatro tanques. Para darle duro a los Zerlings. Se lanzan hacia adelante las mutas. Cuidado. Ha perdido dos mutas. Me parece que ha perdido un par de ellas. A punto de perder la tercera. Está saliendo Gran Paquete. De base. El tío está que nos achanta. El supply está muy, muy igualado. Esas mutas. Cuidado. Que se lanzan por el tanque. Ha caído otra muta más. Y tiene las mutas muy tocadas. Y cuidado con los tanques. No están en posición todavía. No están en posición. Para ponerse. Buen split de Gran Paquete. Madre mía. Madre mía. Gran Paquete ha resistido perfectamente. El supply ahora es ventajoso para el Terran. Todavía le queda un tanque inclusive con vida. Y en estos momentos Evil lo tiene un poco más difícil. Ha caído otra muta. Ha caído una segunda muta más. Pero ha perdido. Sin embargo, Gran Paquete ese tanque. Vienen dos tanques más en camino. El problema es que no tiene Medemax. Si tuviese Medemax la cosa estaría muy complicada para Evil. Que de momento sigue morfeando bastantes Baileys. No va a tener ningún problema ahora mismo para defenderse de esto. 25 Baileys. El problema es que puede perder esa hatchery. Vamos a ver si consigue hacer algo de daño. De momento parece que ha podido perder una muta más. Ya llegan los Baileys. Finalmente. Ahí hace falta Medemax. Para un gran paquete. Para amortiguar el efecto de los Steampack. Si te das cuenta, las unidades están todas en amarillo y naranja. Sí, pero ya está nuevamente con el ejercito de repuesto. Sí, sí. Lo que creo que es la cosa. El repuesto llega bastante fluido. Pero tienen que empezar a darle un poquito a los pedales del Starport. Para empezar a sacar esas Medemax lo antes posible. Ahora sí, vienen dos en camino ya. Dos Medemax en camino. Muchísimo mineral para Evil. Evil, que ya tiene terminada la cuarta. A ver, hay que esperar. Está sacando inclusive una Reina, dos Reinas más adicionales. Sigue buscando con esas mutas una tercera que no existe. Porque no está en la zona en la que él se piensa. Está en la zona inferior con un overlord muy, muy cerquita. A Evil es que no le están cuadrando las cuentas. Está viendo las unidades, las estructuras. Y no le termina de cuadrar que en dos bases esté sacando todo eso gran paquete. Está arriba de su plan. Entonces necesita encontrar cuanto antes esa expansión. Que además, muy inteligentemente, Gran Paquete ya está utilizando con las mulas. Porque sabe que es muy volátil. Y ojo porque vuelven las mutas otra vez a la main de Gran Paquete. Acabando con las dos turnos que tiene al lado de la valla de ingeniería. Que por suerte no están investigando nada. Pero ya nos va a perder. De hecho, una de ellas ha caído. Sí está investigando el más uno de ataques para sus tanques y sus torres en el arsenal. Que también puede caer. Pero ahí llegan las marinas. Y va a pillar por detrás a las tropas de Gran Paquete. Evil que intenta rodear en la medida de lo posible. Madre mía, ahora sí. Ha paseado las mutas. Ha llegado el Beilin. Saca ahora la tropa de tierra que andaba por ahí. Ahora sí ha hecho mucho daño. Ya tiene ahí un par de torres listos. Bastantes tanques. También tiene marines que empiezan a llegar. Inclusive Medevac también. Ahora sí puede darle algo de soporte a esos marines. Y madre mía la barbaridad de tropas. Que tiene en estos momentos gran paquete. Evil sacando el Station Pit. Sacando los dos gases de la cuarta. Empezando a apropiar sin parar. Muchísimos Zerlings. Que están siendo acumulados en el centro del mapa. Junto con los Beilin que estamos creando. Se está equivocando mucho en los movimientos Evil con las mutas. Se está perdiendo muy fácilmente. Y las mutas son muy caras para perderlas. Tiene 13. Contra esta alegría. Tiene 13. Y antes tenía 14. Y produciendo 4. O sea que más o menos ha debido perder una casa. 4 o 5 mutas además sin ningún problema. Y cuidado porque se moviliza nuevamente Gran Paquete. Y haciendo Steampack para llegar a esa torre Sennaga. Dando visión precisamente de esos Beilis. Harta serie dando lagazos en un momento crucial de la partida. Madre mía. Madre mía. Porque puede... Este push puede decantar sin ningún problema. Además la partida. Y en un momento crucial. En un momento crucial. Sí, sí. En un momento del ataque. Y no le viene bien a ninguno de los dos. Ni a Gran Paquete. Ni esa desconexión de Harta. Ni esta pausa por supuesto. Bueno, Harta serie ya parece que se ha ido. Esos Beilis que van hacia adelante. Ambos jugadores se tienen que parar un poquito. Empezar a reestructurar sus tropas. Haces tipa con esos marines hacia adelante. Han caído muchas tropas de Edil. Se tiene que retrasar. Esos Beilis son muy rabios ahora ya con la velocidad mejorada. Y ha conseguido echadar hacia atrás a todo el ejército. El supply es muy... El supply es exagerado. Es que el supply es exagerado. 182 a 150. Si ponemos la tabla de unidades. Son dos torres, ocho tanques, 65 marines. Que se encuentran en el 1-1. Sí, sí, sí. Muy difícil ahora para... Esos tanques no están posicionados. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! Ha perdido mucha tropa. Ha perdido mucho, pero aún siguen ahí. Gran Paquete sigue resistiendo, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía! Gran Paquete resiste y aquí puede venir el GG. 38 Zermes en producción. Ha perdido mucho. Para Ebi. Y Gran Paquete sacando de 9 en 9 los soldados. ¡Madre mía, está imparable! Gran Paquete. Está Gran Paquete que se ha ayudado a meter un Steampack también en él. Porque está muy fuerte. Esos marines se están produciendo a una velocidad impresionante. También tiene dos torres. En los tanques está bien saliendo de a dos. Empezando a acabar con la reina. Acabando con el Cachery de la tercera. Tendemos que tener muchísimo ojo porque ha caído ahora mismo. El comp se va a ver muy perjudicado porque tiene sobresaturada la make con apenas cuatro parches, tres parches de mineral. También prácticamente agotada la expansión natural. Y sin ningún trabajador. En la parte superior que además tiene un drop, va a caer esa Hachery. ¡Madre mía, cómo se le está complicando la vida al jugador Zerg! Ha perdido dos Hacherys, eso es brutal ahora mismo porque necesita esa habilidad de reproducción. Necesita larvas, necesita Hacherys y está bastante, bastante, bastante tocado Evil. Y ojo porque aquí viene el match point de Gran Paquete y se va a la final. Lo que no entiendo es cómo no ha scouteado todavía Evil a la zona inferior derecha. Porque tiene que... Bueno, ni a la inferior derecha ni tampoco en esta zona de aquí del mapa. Tampoco ha hecho ningún scout y le tienen que faltar las bases a pares prácticamente. Sí, sí. Ahora puede perder muchos trabajadores de ese Gran Paquete si decide atacar. Ha sido muy crucial completamente esa expansión ninja de Gran Paquete que no ha descubierto Epic. ¡Sí, claro! ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía, muchos trabajadores han caído ahí! 33 trabajadores. Pero es que mira lo que tiene ya Gran Paquete. Es que mira lo que viene Gran Paquete por el medio, por la torre Senaga. No un poco de pago. Es que no haber visto esa expansión de abajo para Evil ha sido en esto... Ya viendo cómo está terminando la partida ha sido un... Además es que nada más que lo ha utilizado con las mulas y para secargas, exclusivamente. Sí, sí, sí. Es que normalmente esas expansiones se utilizan con mulas porque sabes que en cualquier momento te la ven y no vas a sacrificarte por defenderla. Es decir, que en verdad ha estado trabajando a dos bases, mientras que Evil ha estado a cuatro prácticamente. Ahora ya tiene los Infestors, pero es que joder, es que tiene muchos Marines, tiene los... Pero no tiene tropas que apoye esos Infestors. No tiene nada, no. Además tiene las Medevacs ahí para dar apoyo a los Marines. Muy bien posicionadas, por cierto. Cubriendo el flanco inferior. Ese tanque es gratis. Y nada, habrá que esperar cuando va a dar el GG Evil, que de momento lanza a Fungle. Empieza a acabar con bastantes tropas. Nuevamente Fungle acabando con más Marines. Pero son muchos los Marines que cada convida también tienen un par de tanques ahí. Lo tiene francamente difícil Evil para poder remontar esta partida que se va a llevar. Al menos que cambie de todo mucho. Gran paquete dando el campanazo nuevamente. Acabando con todo lo que hay, madre mía. Está perdiendo muchísimas tropas. Bueno, tropas, lo que le queda, mejor dicho Evil. ¡Que da el GG! ¡Da el GG! ¡Gran paquete! ¡Pasa la final! ¡Madre mía, un parazo! Le llamaban el campanero, oiga. ¡Ay, madre mía! ¿Quién iba a decir que iba a hacer la final como la vamos a tener? Evil contra pieza. Sí, sí. Aquí dicen en el campanazo de God Mode. En modo Dios. ¿Dos minutos? El niño se ha hecho mayor, dice Me Destruyka. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo necesito una pausa. Necesito beber agua. Vamos a parar un par de... Gracias.